Y ya estamos, hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos al último grupo de esta ASL 17, la ronda 24 Hoy descubriremos quienes son los dos últimos players que pasarán a la ronda 16, los 16 mejores del mundo Ya se van completando y hoy veremos cuáles son los dos últimos players que se suman a esta genialista Como siempre, por acá nos acompaña nuestro gran amigo Dipa, ¿cómo estamos? Buen día Yu y espectadores, ¿cómo andan? Hoy es el último día, así que bueno, veremos qué pasa Hoy creo que vamos a tener una buena, buena ronda, estaremos atentos a los acontecimientos Vamos a tener, desde mi punto de vista, una de las rondas más parejas entre todas Porque no hay ningún jugador superestrella, así que se puede dar para cualquiera hoy Vamos a descubrir entonces hoy los dos últimos players, no se olviden que ya las próximas fechas solo son lunes y martes Solo la ronda 24 se extiende 3 días por semana, pero ya ronda 16 son solo lunes y martes Por cierto, un poquito por ahí el detalle y es que últimamente tenemos problemas con la plataforma de YouTube YouTube no está procesando bien el video cuando se sube, así que nada, las disculpas del caso La verdad eso es netamente de la plataforma sobre la calidad del video, que solo llega a 360 Se ve super pixeleado, pero eso ya, repito, es tema de la plataforma de YouTube Nosotros lo grabamos y se, bueno, el contenido de Starcast TV así por sí en 1080p Es una calidad bastante buena, bastante, bastante buena Pero bueno, por algún motivo, no sé, Deepa, la plataforma de YouTube va mal estos últimos dos días Y si por A o B no le pueden subir a la calidad, pues es netamente de la plataforma Nosotros ahí ya no podemos hacer pues nada Ok, voy a aprovechar en compartir, Deepa, si te parece En lo que aquí te voy dejando de fondo, ¿dónde está? Dale, bueno Bueno, gente, ¿cómo andan? Bueno, yo sé, Yu piensa que la gente se está quejando de que se ve mal en YouTube No es así, porque toda la gente que nos ve es jugadora de Starcraft antigua, de los orígenes Cuando el Starcraft no estaba remasterizado y se veía todo pixelado Entonces estos problemas que nos trae YouTube no son problemas para ellos, ya están acostumbrados Toda la vida lo vieron así, así que bueno, en vivo lo van a ver un poco pixelado Todo por ahora, esperemos que hoy no Pero luego, cuando lo tengamos para ver en YouTube, para siempre, se diría Ahí ya va a estar en Full HD, así que bueno, en vivo parece que está medio pixelado Como lo veíamos en el año 99, 98, cuando surgió el Starcraft Bueno, vamos a ver la ronda de hoy Royal, Beast, Rain y Barracks Bueno, el Tier 1 es Royal, pero lo estábamos viendo No está jugando tan bien estas últimas veces Salió campeón y desde ahí bajó un poco el nivel Lo vemos a Rain, que es un protos que está esperando mucha gente De los famositos Con un pasado que bueno, en estos momentos me parece no está a las alturas De su mejor momento Y bueno, y Barracks y Beast, que tendrían que ser la revelación Barracks, que es de Starcraft y Beast Es el modelito que tenemos, el de los ojos medio con forma hueito Y Beast Tenemos poco ser A ver, vamos a ver cuántos ser sabe Esta Fibro y Action que entraron por acá, más de los otros que ya vienen de antes Veamos, veamos qué pasa con Beast Si puedo entrar, estaría bueno Porque me parece que hay poco ser Y bueno Así que hoy estaría con que pase Beast y Barracks Aunque estaría bueno también que pase Rain, ¿no? Veremos, veremos Ahí lo tenemos a Yu compartiendo Espérenme que Voy a prender el stream A ver si puedo saludar a la gente A ver, uy, acá estoy Acá estoy Recuerden de avisarle a sus amigos De que arrancó la ISL Que se despierten temprano Mucha gente va a trabajar temprano Lo puede ver en el auto, en el celular Así que aprovechen Vamos a ver si Bueno, todavía no tengo los chats ahí Bueno Ya vendrá el chat Yu está compartiendo Tenemos la transmisión de fondo Pero bueno, les cuento Está hablando Barracks ahora Barracks, la gran promesa Estaría bueno que suba mucho su nivel Barracks Porque es bastante estrellita el ISL La siguiente promesa Y bueno, hoy tenemos Clean Feed Que para mí lo más importante No van a escuchar A Into the Rain Que ahora está haciendo publicidad de sillas De los otros dos comentaristas Así que bueno Eso es por ahora Voy a ver si tengo el stream You have entered the stream Sí, acá estoy Voy a mandar un saludo A ver quién me conoce Ahí está Deep Pace Ese soy yo Si ven un Deep Pace Ya saben, es mi nick Mi apodo como DJ Y bueno Ya casi está listo esto La ronda 24 A mí es la que más me gusta La ronda 24 Porque donde estamos todos Tanto los jugadores Lo que ahí llegaron Arrastrándose Paz pobre Arrastrándose No, arrastrándose no Con un accidente Porque entrar al ISL Es muy difícil Bueno Lo podemos ver a toda esta gente Que muchos tienen su primera ISL Y demás Y aparte Bueno El Besos Juan Es medio muerte súbita Es divertido Ya van a venir Los juegos más largos Jornadas más largas Más tiempo de castillo Y así se viene la cosa Ahí está Ahora hay Clean Feed Por ahora tenemos Es un tema complejo Pero bueno Ahí está Saludo al Síndrome Saludo al segundo Buen día Yu y tú Y bueno Nada Estamos viendo ahí A HKLi Me acuerdo el nombre HKLi o HKLi HKLi Bien 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 HKLi HKLi Ahí está Así que Está hablando con los jugadores Vamos a ver si los puedo presentar Porque no estaba mirando El stream Estaba viendo un poco El Schedule Y quiénes eran los clasificados A ver Vamos a ver Vamos a ver Bien A ver Es Disney No, no es Disney Ese es Royal Le dije Beast a Royal Como si no lo conociese Salió campeón Creo que la primera ISL Que castillo Bueno ahí lo tenemos a Royal Vamos a ver cómo está de nivel Royal Eh No sé si recuerdan Creo que la vez que ganó la ISL Se cayó de la silla Fetejando Y tú Se fue para atrás Fue muy cómico Un blooper A ver dónde está Ren ¿Qué reino era uno de los cinco dragones? Me parece que no Estoy viendo eso Se me vuelve muy confuso Visu Visu también Vis Visu A ver quién más está Vis Visu Torque Me parece también A ver Ya les digo Listo Nada Vis no Vis Pobre Pobre B Le digo Vis Porque se Escribe en presión Y justo hoy Lo tenemos a Vis Que está por ahí Que es SER Creo que hubo una vez Que se enfrentaron Vis Contra Vis Y ahí Ya imagínate El Trabalenguas Que hubo Nichearon Ese día Nada Ya he terminado de compartir Saludos por acá A Salverde A Juanca A Gengis Khan A Nobaker DKO 288 Daiger Sedene Síndrome Aldameva Segundo Muchas gracias por acompañarnos hoy día Y bueno Buenos días Buenos días Ahí de fondo estamos viendo El tema de entrevista Que pues No tendremos La No tendremos la traducción Pero Como dice Deep Allá tenemos el clean fit Así que muchas gracias ahí El equipo de Starcast TV Por el esfuerzo Acá Ya me acuerdo Acá lo tengo Eran los 6 dragones Visus Thor Jambi Que yo Jambi nunca lo vi jugar Ves Cal Y Free Que Free lo tuvimos en la ISL Que es el mata ser Free era uno de los 6 dragones Bueno El reino pues Así que ahí está Ahí está Ahí está Está el El ratazo A ver un segundito Ok arreglo esto Y Nada Creo que estamos preparados Ya Al menos Creo que las entrevistas Ya están a punto de terminar Sus últimas palabras De parte de los players Vamos a arrancar Con la primera partida Terran Sur Tendremos Royal vs Beast Y Luego tendremos Rain Contra Barracks Nada Geniales los dos Enfrentamientos Terran Sur Protos Terran Terran Sur Terran Protos Ahí Go Rain Dicen por acá Le están yendo a La superestrella Rain Que brilló bastante También en Starcraft 2 Es un jugador Que se Autopercibe Como Un jugador Talentoso De hecho Ya lo demostró La otra vez Que llegó a la final De la AESOL Vamos a ver Que tan talentoso Ha venido para esta Temporada 17 En el caso de Royal Pues esperaría Que clasifique Lo más normal del mundo Y Barrax y Beast Quedarían fuera Al menos por Por mi parte No sé ¿Para qué opinas? ¿Y a quiénes Para ti Clasifican? Beast Y Barracks Es una fuerza dura Es una fuerza dura Beast y Barracks Quizás Pero Sí Beast y Barracks O Beast y Rain Por un tema Que ya hay mucho Terran Si no es por raza Es Beast y Barracks No Perdón Beast quiero que pase Porque no hay ser Nada más Pero si no Me gustaría que pase Barracks algún día Si pasa Barracks Me suelto el pelo Así que Apoyen ahí a Barracks Bueno Ahí están Difíciles las apuestas Hoy día Pero Vamos a tener Ah y para aportar Y bueno Rain y Y Royal Rain y Royal Sí Totalmente de acuerdo Rain Y Royals Por mi parte También quisiera Que pase Quisiera que pase Beast por la falta De Surf Y bueno En el caso de Rain Que no creo que tenga Problemas para clasificar Hoy día Al menos es lo que pienso Y También por el tema De cuestión de razas Tengo mucho Terran Allá Allá delante Así que nada Ya están alistando Por acá Están alistando las Bueno Los van a mostrar Por ahora Los grupos Una mala suerte Para los que no hayan visto Los grupos anteriores Pero ahí viene el super spoiler Grupo A Tenemos clasificados ya A Visu Alive Para el grupo B Tendremos a Mind Y Hero Grupo C Best Perdón Con un Action Grupo D J y J con Shannon Grupo E El día de ayer Lo vimos Snow Y Monge Y bueno Hoy vamos a descubrir Los dos últimos Clasificados No se olviden Que Mini Rush Y Soul Que están esperando Para la ronda 16 Es decir Más adelante Y en cuanto al cuarto Player Lamentablemente Effort No participará A esta Ayo Sol Por lo cual Se hizo una Wildcard Un mini torneo Entre el top 5 Al top 8 Y ganó Nuestro amigo Sharp Así que Sharp También está esperando La ronda De 16 Ahí de hecho Están los clasificados Tenemos a Para los Surf 3 Surf Hasta el momento Una cantidad Muy bajísima En esta temporada Parece que Los Surf No está Muy bien Que digamos Mientras que Para el equipo Terran Tenemos 6 Terran Ahí adelante Bastante Bastante Fuertes De hecho Y para los Protos También Nombres Muy Muy representativos Tendremos a Visu Buzz Snow Y a Mini Y bueno Shannel Que pasó No olvidamos Que Shannel Fue el primer Campeón De la ISL La temporada 1 Fue Shannel Así que Nada También tenemos Un buen Protos Ahí clasificando Hoy tendremos Royal Rain Barrax Beast En orden Del tier 1 Al tier 4 Y la primera Partida Es de tier 1 Versus tier 4 O sea Royal Contra Beast Bueno Ahí están diciendo Que es cierto Rain ganó La ISL 5 Se la ganó A Snow Fue una final De dos Protos Queepo ganó Tercero salió Hero Y cuarto Mini Todos Protos Eran En esta Era Nueva era Los Protos Están Medio Desaparecidos Pero bueno Ahí creo que Ya estamos por Arrancar A ver Donde lo tengo Ahí lo estamos Viendo a Royal Escuchando esa Música Épica Coreana Y A ver 66% Contra Serge Cuidate Aguante Win rate Había un jugador Que estaba Escuchando Glan Metal Creo que era Tanguy Tan Como era Tengu Tanguy Me llamó Mucho la atención Mucho la atención Porque todo el mundo Escucha coreana Y uno estaba Escuchando Glan Metal A ver este The Last of Real Ones Fallout Boy ¿Qué es esto? Fallout Boy Genial Estupenda Estupenda banda Genial Vamos Beast Fallout Boy Buenísimo Buenísima banda Buenísima banda Si Bueno Ahí está Ahí lo tenemos A Yu Que quiere Ganar Beast Esto es todo Por gusto musical Si ahora Por gusto musical Si ahora Con más razón Que gane Beast Pero Royal Tiene un 66% Contra Ser Deepa Aquí Bueno A ver si Le sale La magia A Beast Es de los Ser Más Agresivos Así que Nada Como siempre Agresión Aquí Por hacer realidad De regreso O de retorno El Clean Feet Arrancamos Primera partida En Radeon Royal Contra Beast Se prepara El primer Enfrentamiento Terra Encontra Ser Go 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 Muchas Gracias Robraf Ahí Apresurando A Freak TV Para que Lance Ya la Primera Partida Iniciamos En Radeon Radeon Mapa De cuatro Ubicaciones Terra Encontra Ser A continuación Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arrancamos Mapa Radeon Auspiciado Por AMD En el sector Superior Izquierdo Ahí está Royal Que parece Hecho a Computadora Y abajo A la derecha A Beast Que parece Un humano Ahí los vemos A ambos Jugadores Y Distanciados Distanciados Así que Bueno Cuando están Distanciados Al Terran Le cuesta un poco Más moverse El Terran Es la raza Que no tiene Movilidad Y que cuando Está quieto Agarrate Porque Imposible Entrarle Tanto Con mecánico Como con biológico Ir a matar Marines Que están quietos Es muy complicado Y con lo Mecánico En el caso De los tanques Difícil Entonces Terran La raza Con menos Movilidad De las tres Pero la más fuerte Estáticamente Y bueno Le cuesta más Movilizarse Sobre todo Contra un Uy Ya está haciendo Un fast Barra ¿Eh? Oh De supply Su fast Barra Sí, sí, sí No están Para muertos Porque están lejos Sí De todas maneras Si en algún Descuido Podría aprovechar Royal Descuido De Beast Tal vez Podría reventar Un primer Overdore Vamos a ver Que tanto Aprovecha Este Rax Inicial Nuestro amigo Royal Y por parte De Beast Al menos No aperturando Standard Con un 12 Hatcher Irá por un Overpool El jugador Surge Afortunadamente Esto debiera Darle chances Para poder Tener Por aquí Algún que otro Surling Junto Pues en futuro Con un Lair Bastante Bastante Rápido Leecho Beast Es de los Surge Más agresivos Que he podido Encontrar Por lo menos En la casa MB Y sinceramente Llega A tumbar Terranos Que da miedo Solo que ahora Pues estás Contra Royal Un ex campeón De la ISL Siendo ya Un doble Scout Bastante Bastante Rápido Si a veces No hay que Dejarse Engañar Por lo que Se ven En otros Torneos Primero Porque son Otros Torneos Este es El más Importante Y después Porque Algo Que nos Enseñó La ISL Es la Jerarquía De los Jugadores Cuando alguien Es campeón Bueno De hecho En el Fútbol También Siempre salen Campeones Los mismos Y demás Así que Bueno Vamos a ver Que pasa Con Royal Que sale Rápido Con los Marines Sabemos que Beast Es un jugador Que ataca Rápido En esta ocasión Recién ahí Están saliendo Los Sarlen Por separado Son cuatro Bueno Vamos a ver Que hace Royal Estaba hablando Un poquitito Pero Royal Rulló Cuidado Que encontraron A ese SCB Y cuidado Vamos a ver Los retira Vuelven Los Marines Los Marines En poca cantidad Los Sarlen Se los comen Es como En la vida real Así que Vuelve a la base No le salió Esto a Royal Así que Empezando Una nueva vida Esperemos ahora Que se expanda Está bastante defendido Con ese SimCity Así que No creo que pasen Esos Sarlen Vuelven los Sarlen Ya sabe Donde está Royal Si Tienen que regresarse No sé Que los quiera perder De gratis Lo cual Dudo mucho Venimos abajo A la derecha Ingresando La civil Al territorio Del jugador Zerg A ver Si nos sincronizamos Estamos 3 17 18 19 20 21 22 Creo que estás 1 o 2 Segundo más adelante Si le puedes poner El pausa 2 segunditos Calcúlalo bien Y bueno Tenemos a la civil 33 34 Genial Estupendo Buena Buena sincronía No tanto como Ese drone Dios mira La sincronía Ese drone La dejó pasar A decidir Tranquilamente A la base A la base Del surf Finalmente cae Ese obrero Terran Cuidado porque Royal Le está listando También ya Una especie De salida Solo que esto Debería ser Nada más Como para meter Miedo No creo que Quiera salir Tan afuera De su base Recordemos que Una gran cantidad De sobre Podrían causar Destruzos Por el momento No hay Maddox No hay Ni mucho menos Firebat Ahí vamos Con la construcción De la academy Recién por parte Del jugador Terran Mientras que El jugador Sur Por su parte Ya evolucionando Al ver Por el momento Una partida A la espera De lo que Hará nuestro amigo Biz Que tendrá Preparado Para contra Royal Para lo pronto Tenemos preparado Control de mapa Visión del mapa Más que control de mapa Porque vemos que Hay serlings Unidades por todo El mapa Fíjense Y es bueno Ahí ve que sale El Terran Parece que está Patrullando el mapa Bueno veremos Hay un drone ahí Dando vueltas Veremos si Trata de expandirse Cuidado Que está pasando Algo raro Esto creo que Ya lo vimos ¿No? Esto ya lo vimos Se le hicieron a Rush Si no me equivoco Y tenemos Cherry a las dos En punto Yo esto lo vi En otro mapa igual Pero Había hecho action Que se le expandió Al lado Ahí es el pasada A Rush Creo Bueno veremos Que pasa Alight 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 Muy bien Y fue action Sí Sí Bueno ahí empieza A rascar Los Terran De proxy Y a futuro Lo utilizó Con canal Naidus Fue una locura Sí Sí Me acuerdo Está bueno No le había dado Utilidad a action Pero tampoco Se lo había matado Light Esa partida La perdió action Bueno veremos Si le sale A Beast Está bueno Ver estas cosas Distintas Fíjense que Con los Mutalis No va a ser tan útil Porque tienen que venir Todos juntos Los Mutalis O sea van a tener que venir Los que están en la base Y los que están ahí Al lado Bueno Por ahora Lo que tiene que hacer Beast Lo más importante Tiene que hacer Beast Es que no le descubran Esa expa Que no va a ser fácil De descubrir No es algo predecible Que le armen Una expansión al lado Se acuerdan los primeros Serling Van a ser tres Se van a llevar un Marine Y esto es lo que les digo Lo débil Es que son los Marine Solo Y miren Por ese Sim City No pueden volver Los Marine Cuidado que Pueden hacer algunos disturbios Van a venir ahí A castigar No, no puede hacer nada El Serling es muy débil Contra los SCB Tiene mucha vida Mirá Movilizó todas las tropas Esto está raro Bueno Ahora vienen los Mutalis Así que va a poder defender Vamos a ver si hay alguna torreta Está buena la distracción Que acaba de darle Beast A Rush Porque tiene los Marines Medio alocados Y ya Ya mismo llegan los Mutalis Vemos ese Serling Rascando ahí un poco Una turret Y Dale, dale, dale Vamos Beast Que ahí no hay defensa Bueno Está la primera torreta A disparar Cuidado que no hay defensa Todavía Ya hay defensa En toda la base de Royal Y bueno A defender Y a movilizar los Marines Así es Tenemos esta especie De Proxy Hatcher Y ahora Me ha confundido Si no Si no estoy mal También esto lo había En un Un Super 5 Que fue Shine Contra Puedo ser Sharp Ahí Bueno Utilizando ese Hatcher La verdad que Es una ubicación Poco probable De que el Terran Vaya a escrautear En primera instancia Así que Es una muy buena Oportunidad Para que Bates Consígase Tercer gas Sin mucha molestia Y de hecho Lo está Mandando a minar A todo el Tercer Extractor El jugador Sigue jugando Con más amigos El Terran Parece que empieza a lanzar Los Scans Pero Aquí Bueno No nos ha ocultado El campo De visión del Terran Detuzco que el Scans Ha sido la 6 en punto Sin fortuna Todavía Royal No encontrando La tercera Del jugador Ser Y bueno Algo que no Sabes Que está al ladito Al ladito Al ladito Por ahí La base La expansión La tercera De vis Habrá que Ver hasta que punto Aguanta esa tercera Porque si Royal Acá Sospecha Debería empezar A hacerlo ya Cuidado Porque no puede dejar Que el Terran salga Casi que de ninguna manera Cuidado Se le escapa Así por la derecha Viene 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 No tenía intención De subir No tenía intención De subir Pero Hay que Jugar bien Por ahí El aguante Para que no La encuentre Esa base ninja Ay ya me olvidé La tercera Uh sale El naive canal Bueno Tres cosas Sale Hype Digo Doble queenness Ese Doble queenness No Es medio raro Ese Espérate Será Juego Inshnered No sé O es un error De beast O Quiere hacer algo Con queens Pero cuidado Porque Royal Bueno Se empieza a quedar Ahí sin Torretas Bueno Tres cosas No está pudiendo salir Eh Beast Está haciendo Mucho harassment A los marines O sea Lo tiene contenido Está matando Muchos marines Tiene tres gas Y Royal Ni siquiera sabe O sea Cuatro cosas Muy bien Del juego está Para Beast Por ahora Así que Y ahora hay Una doble queenness Que eso La verdad Que no lo vi En mi vida Eh Veremos Veremos Royal está En las cuerdas Está ahí No puede salir Y van a Esos tres gases Están minando Sin ninguna molestia Los Serlings Se le están colando Lo de Beast Es un juegazo Eh Ahí tenemos Evolución A lair finalmente A ver Si La verdad Que hasta He visto Que lo más normal Es tener Hasta dos lairs Para hacer full Ambers A los overdoors Tener doble Hydralis Dem Para tener Lurker Aspek Y luego también Las evoluciones De las hydras Pero doble Nest Doble queen Es así No Eh Bueno A Beast Se le fue Muy agresivo Pero Quizás no muy Asertivo En cuanto a Esas estructuras Cuidado Porque a Royal Si efectivamente Lo están conteniendo Muy bien Pero hasta cierto punto También este Es el juego Típico del Terran El tener Un aguante Lo suficiente Para luego salir Con unidades De avanzada Que en este caso Serían los Vizzles Y bueno No creo que vaya A tener mucho Problema Que digamos Ya tenemos Un par de hydras Por parte De Beast El jugador Alistando Lurkers Incoming Ecuador Terran Esto todavía No lo sospechan Ni por asomo O diez Ya del enfrentamiento Ecuador Se sigue golpeando Por ahí Con el daño Más uno Revienta De dos en dos Los Marines Royal Cuidadito Eh Cuidadito Royal Porque se está Empezando a desinflar No tiene puerta El Serga Está minando A tres bases Vienen las Valkyrias Pero hay demasiado Mutalift Pero bueno Cuidado que pegan fuerte Pero tienen más uno Mira Ya se murió Seo le está dando Beast Va a estar dificilísimo Esto para Royal Está controlando la partida El doble Queen Me parece que se equivocó Que se yo La verdad que no tengo Es demasiado Ni siquiera veo Queens Todavía Cargando Cargando Energía Me parece que se equivocó Pero bueno Creo que sea la muerte de nadie Uy cuidado Tienen poca vida Los tiene que separar Ahí Porque un tiro Le matan La mitad De los Mutalist Buenísimo Esto de Beast No hay molestia Del Terra No salió de la base El Terra No salió de la base Está jugando gratis El Serga No puede jugar gratis Bueno Ese doble Queen Pudo haber sido Queen Más Hydra De SD Así que ahí Podría haber un pequeño Retraso ahí Para La estrategia de Beast Ya obtener Lurkers Incoming Ahí la de Father Está llegando Vendiendo todo bonito Esperando a obtener El Consumir Y luego con esto Vamos a ver una partida Donde Beast A ver si lo agresivo Le funciona Cuidado porque se mandó Con solo Lurkers Muy, muy, muy adelante Cuidado porque Con fortuna No había Sears Con fortuna Si no Ya hubiera recibido Algo de daño El jugador de Terra Empieza a recibir El ataque De esos Lurkers Entre Skilser Por su parte Oye No suena muy No suena muy mal Ya el tener Por ahí a futuro Evolución A Greeter Spires Se lanza por ahí El primer Darsol El jugador de Terra Que retrocede Royal Tenemos los problemas A ver donde está La jerarquía Royal Cuidado porque Se lo que no Está muy cerca Muy, muy cerca Ahí está Ahí arriba Cuidado Deepa y Doble Drop Si bien Si, pero que vas a Tropearle ahí Se le metieron Los Lurkers Dentro de la base Parezco yo Jugando contra un ser Experimentado Que no me deja Ni salir de la base Terrible el baile Que le está pegando Y bueno Ahí vemos La Doble Queen Una Queen Para evolucionar Cuidado viene el drop Pero no Miren esto Se muere enseguida No se va a dropear Se va Royal Ya está No puedo hacer nada Sorpresa Sorpresa GG Mira, mira Mira ese cannabis Dice ¿Qué pasa? ¿Qué estoy jugando Contra Deepa? No, terrible Pocas veces vi algo así Y una Queen Ness para evolucionar A Hybe Y la otra Queen Ness por Queen Que no pudo entrar A la ISL Así que lo puse ahí Como un monumento A Queen Es la única Aplicación que le veo Si lo pudo hacer Le daba Le daba Porque la verdad Que no jugó Contra nadie Recién No pasó nada Así que Bueno Quizás Ojo que quizás Vis ya ganó La primera partida Mira No puede contener La alegría Estás en la ISL Mantente esa alegría Esa cara De funcionó Lo hice No estoy soñando Pero parla Pocas veces vi una partida Así No pasó nada No pasó nada Nada, nada No salió Terrible Terrible Lo que acabamos de ver Terrible Lo de Vis Vis no lo puede creer Ya tiene la ISL Hecha para él Con lo que hizo recién Y bueno Lo que iba a decir Que estaría bueno Me pase Vis Porque hay muy poco ser Gente O sea que A hinchar por Vis Así tenemos Un poco más De variedad de razas Sí, sí, sí Confirmo Confirmo Yo también súper súper alegre Del resultado del día de hoy No porque sea antiterran Soy mainterran Pero vamos Es que Royal no ha dado la talla Por aquí Se ha demorado mucho En encontrar la tercera Y bueno Esto no es la primera vez Por mi parte Yo no le he visto esto Recién ahora Le he visto en partidas anteriores Repito Le vi en un Superfight de Shine Y Shine utilizó Exactamente esa ubicación Para encontrarse En el caso de Royal Pues ya cuando salió Con ese doble dropship Era demasiado tarde Llegaron de Fallers La base totalmente invadida Era un desastre En absoluto Así que bien Bien jugado Por parte De nuestro amigo Bills Que consigue La primera sorpresa Esta ronda de 24 De hecho Era un sorpresón Derrotar del tier 4 Al tier 1 Esto sin O-Link Ni nada Esto es netamente Estrategia Con una tercera Semi-Ninja Y bueno Tenemos ahí Un poquito de alegría Para el equipo Ahí Viz ya empieza Cuidado con que se le suman Los humos Ahí va a empezar A firmar autógrafos Va a empezar a cobrar Más caro las partidas De seguro Ahí vamos Vamos a retroceder Nunca creo que Llegó a tener El nivel De esa De esa ESL Por eso Dije Esta ESL Iba a ser La más pareja Y no Ni siquiera Lo aplastó Vamos a ver El resto De los jugadores Como anda Rain Que no está En el nivel De la ESL 5 Así que Puede pasar cualquier cosa Hoy Si cayó Si cayó Royal Pude pasar Viz Pude pasar Barrax Hay que ver El nivel De Rain Ahora Hay que ver El nivel De Rain Que lo vamos A tener Ahora Jugando contra Barrax Y esta partida Es importantísima Así que Bueno Barrax Recordemos Que es un jugador Que tiene que ir Subiendo Así que va a estar Con ganas De jugar Lo mejor Posible Ya está Haciendo un tiempito En la ESL Dando vuelta A veces está A veces no Pero Bueno Royal y Rain Ya tienen Una ESL Encima Y Barrax Que su objetivo Es pasar Esta ronda 24 Así que Bueno Yugo ¿Está la Máquina al tiempo Por ahí? Si, si Ya lo he puesto Ahí de fondo Disfrutando Esta magia Partida Sur Por parte De Bills Utilizando El mapa Con esa base Que nunca Pudo encontrar Royal Todos los minutos Ya solo cuando Alcanzó a lanzar El GG Y nada Ahora si Dipa Te necesito Que me avises Cuando falte No sé 10 segunditos Para cambiar Para colzar Aquí en el tiempo Para no perder No sé El El Match Aunque Ahorita Cuidado Porque Cuando se termine El timer Muy seguramente Aparecerá Che Kali Presentando Las casacas De la ESL Así que eso También 50 segundos 50 segundos Y si lo puedo Poner un ratito Antes Para poder Tratar de Coordinar Y que estemos En timing Los dos Lo voy a ir Coordinando 15 segundos Me avisas Cuando falten 15 segundos Dale Ahí está Un paseo Fue esto No salió Ni de la base Royal Yo les dije Si a ustedes Les toca jugar Contra un zar Muy bueno Y son Terran Que no lo dejan Ni salir de la base Bueno Esto es lo que pasó Recién Así que Nada Eso No 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 fue muy interesante La partida Para el que Si fue interesante Fue para Vis Que tenía una alegría Que no la podía Camuflar 15 segundos Dale Vamos a esto Pasamos al Bien Estoy en el A ver Cero Justo Llegó a ser Tres segundos Más o menos Hay de delay Mío Ahí aparece HKLIN Si Si 3 segundos O sea Tú tienes Yo tengo que Pausar 3 segundos Más o menos A ver Eso la máquina El tiempo Desconfigura Los tiempos Pase Yo lo adelanto No sé Si quedamos igual No sé Si No 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 Voy a tratar Hacer lo posible Para Pausar un poco Si es Es un tema Pero bueno Es Para tener Sincronía Que es Lo importante Bueno Ahí vamos a esperar A que termine De promocionar HKLIN Ahí tenemos Las casacas Las casacas originales De la ISL Ya saben Esto de seguro Se ha agotado No creo que ya Queden casacas Disponibles Normalmente Estas se agotan Creo que lo más Que duró Creo que fueron Tres días O dos Creo Normalmente Se acaban El primer día No No se hacen Tantas casacas De la ISL Y bueno La fanaticada De Starcraft Allá en Corea Pues es un montón Y pues Que se acabe Al instante No No me sorprende Y bueno Ahí tenemos El tema De las sillas Ojalá que Ojalá que El sponsor Pues No No sea algo Un factor imprescindible Para una siguiente temporada De la ISL No me gustaría Que Digan algo Sobre una Próxima ISL Que no Nada Mejor No Mejor No Tocar madera Que este De lado Esto de los sponsors Que no Que no sea impedimento Nada Ahí tenemos a Rain Ya Con un 41% Contra Terran De hecho Su peor match Es contra Contra Terran Contra Prota Es un 84% Es una brutalidad Contra 0-59% Bastante Bastante aceptable Muy bueno De hecho Pero ya Contra Terran Un 41.9% Está escuchando Simple Plan Oh Dios Como odio Simple Plan A vos te gusta Simple Plan Me parece muy Chorón Bueno Lo habré escuchado En su momento Pero ahorita No me acuerdo Ninguna Ninguna música Me sorprende Porque si Si me suena El grupo Al menos Lo puedo leer En cambio Un grupo coreano No lo leo Ahí está Barrax Que escucha No sabemos Que escucha Barrax Era lo que decía How could this happen to me Que le hacían Que le hacían Tú le puedes poner sonido Tú le puedes poner sonido En el En la máquina del tiempo A ver si Dios mío Esas estadísticas Barrax Es bonito Bonito de rostro Pero feito De estadísticas Contra protos Cuarenta y algo Por ciento Creo Contra además Treinta y cinco Treinta y cinco Bueno Si no gana Starcraft Ganará Su sencillo Como modito De Starcraft Ahí en la ES Nada Puntito de empezar Ya la partida Sí Sí Bueno Simple Plan Le hacían Cuando se le hacía Un poco bullying A la gente demo Le ponían esa canción De fondo Que era una de Simple Plan Untitled Se llama Después la pueden buscar Quizá la recuerden Bueno Se viene el match Saludos a Johncito Ahí en Italia Veremos Qué pasa Cómo le va a Barra Cómo le va a Rain Si Barra Es los que llegan Ahí a la ES El rascando Veremos Veremos Qué Qué sale En esta partida En mapa Radeon Nuevamente Veremos Ahí dice Green Core Metal No Me gusta Black Metal De todo lo pesado Black Metal Nada más De hecho Lo tuve Nick En algún momento Ahí arrancamos El contador Yu A ver Cinco Cuatro Tres Dos Uno Oh Ahí estamos Más o menos Ahí Ahora Y lo estamos viendo Y lo estamos viendo A Rain Que lo está relatando Yu y Dipa Y en coreano Into the Rain Así que Ahí lo tenemos También En el sector Superior Izquierdo A Barracks En el sector Inferior Izquierdo A Rain Que no es Into the Rain Vamos a ver Cómo le va A los jugadores Si Rain Si Rain No está a nivel Barracks Tendría que ganar Pero bueno Si Rain juega Como debe jugar No tendría Mayores dificultades Es así la cosa Rain Que como nos dijeron Acá en el chat Campeón del ISL 5 Yo no recordaba Sabía que estuvo Buena participación En el ISL Pero Chai es el 5 No lo recordaba Vemos ahí Que sale el Pylon Nada raro Barracks Nada Vemos los carteles Ahí Rain Fanático de Rain Nada ¿Qué esperas Yu en esta partida? Nada Una genialidad Por parte de Rain Por parte de Barracks Pues Bueno Esperaría que haya mejorado Un montón No olvidemos que Barracks La temporada pasada De la ISL No llegó a clasificar Se quedó fuera De la ISL 16 Y Esperaría Esperaría que haya mejorado Bastante O que aproveche mucho más El tema de los mapas Para esta nueva temporada Pero personalmente Desde el punto Desde el punto de vista Como Como espectador Neto De Starcraft Me agradaría mucho Ver una genialidad Por parte Por parte de Rain Que se sacó Una estrategia De la manga Que pueda sorprender A Barracks Que es lo que me espero Y bueno Mis expectativas Sobre Rain Por ahora van muy Muy altas Y para Barracks Pues Quisiera saber A qué nivel ya está Pero no creo que Le llegue a ganar a Rain Vamos a ver De todas formas Como comentaste hace rato Si Beast Le ganó a Roy A la Bora Pues Bueno Todo puede pasar Tenemos a Rain Maximizando El timing De su extracción De minerales Para colocar El Cyber Antic Snore Todo el Sim City Va para la izquierda Esto en son de que Si La Last View Hubiera llegado Pues prontito Prontito A ver A ver A ver Cuidado Barracks Ha visto la salida De ese Proof Si tiene que ingresar A todo A la base De la 7 A ver Si Ahí está Se mete con todas Y encuentra Finalmente Ahí al Protoss Porque están ahí Las Gateways Van a salir Por esa rampa Amplia Que tiene Hay una rampa Amplia En este mapa Y bueno Ahí está El SCB Adentro de la base Se está expandiendo Barracks Y bueno Si bien Ahí es él Quizás todavía No hay suficientes Protoss A los mejores Protoss Lo tenemos cuando viene A Bisu Y a Snow Que eso es algo Importante Para mí Ahí está El SCB Dando vuelta en la base No está molestando Está ahí Medio AFK A ver si se cola Por ahí Ahí está Se mete Un poquitito Y está Haciendo Rain El rango De los dragoons Todo estándar El Terran También estándar No sé si sacó El Command Center Rápido Si sacó el Command Center Rápido Barracks Me parece A ver Quiero ver Si porque no hay extracción De gasto Ahí estamos Minuto 3 Si lo sacó Rápido No sé si en 18 Lo habrá sacado Pero bueno Esto debería ser 16 Command Centers Barracks Sí 16 Command Center Debería ser Y aquí Porque el proto Rain Queriendo pasar Con el Proof Pero ese Marine Bien puesto Ahí adelante Para que no detecte Quizás a tiempo Un Command Center Así De rápido Sí 16 Command Center Me parece Después lo vemos En la replay Bueno ahí salen Los Sí Sí Porque ahí salen Los Cecibi Bueno esto es bueno Para Para Barracks ¿No? Porque Se expandió Se expandió rápido Y Rain No hizo nada En el otro mundo Está saliendo a estándar Así que Sí Fue un 16 Command Center Ya está buscando mineral Pero vamos a ver Si pone presión Con los dragones Que ya tienen el rango A ver si hay dragones Ahí ¿Dónde están las unidades De Rain? Creo que están ahí En la puerta No ha salido Rain Todavía Estará A la espera De más unidades De refuerzos Acaba de Transpulsionar Robotics Facility Esperamos también A futuro Ya jugar Yo esperaría Que juegue con Observatorio Pero claro Ahorita aprovechando De que el terreno Ha salido con Barracks A Command Center Pues no sería Mucha locura Es jugar con Un Shattered River Que me agradaría mucho Ver a Rain así De hecho el otro día Ya vimos a Snow Cómo reventó Bueno Cómo reventó La partida Con un solo Shattered River Y a ver si Rain Puede ser algo así Cuidado porque A la CB Y Dios Y ahí le alcanzó Finalmente Adiós Al Scout De Barracks Tenemos Super Ray Finalmente Y si Será Juego con Shattered River Por parte de nuestro amigo Rain Y por parte de Barracks A ver si esto Lo puede alcanzar A ver a tiempo Porque ya Tiene por acá A la Academy Un Terran Armory Se prepara Parece que bastante bien Nuestro amigo Barracks Esperemos que el Council Station Este listo a tiempo Para alcanzar a ver La estrategia Del jugador Protoss Minuto 5 Minuto 5 del segundo Enfrentamiento Este Versus Terran Protoss Que bueno Es tu match Favorito Si Hiper pasivo El jugador Protoss Hiper pasivo No hizo nada No molestó Se expandió Cuando Bueno Tarde Vamos a ver Ahora el River Es muy importante Si le da un buen uso El River Eso estaría bueno Vamos a ver si Barracks Lo contrarresta Por ahora La partida Que no pasó nada A favor de Barracks Que expandió rápido Pero bueno Ahora el River Puede cambiar las cosas Como lo fue con Snow ¿No? Así que Vamos a ver El micro De Rain Salen Observers Muy pasivo Todavía todo Sale el más uno Para el Terran Y Barracks Sin inconveniente Al Terran Hay que molestarlo Si no se lo molesta Al Terran El Terran crece Y después te aplasta Veremos que pasa Veremos que pasa No estaría viendo El River Si Ahorita ya sale El segundo Salad En breve va a salir Ya la River Entiendo yo He visto que hace Mira es minuto 6-10 Hace 5 segundos Recién se acaba de terminar El Dragon Range Así que Entiendo que Rain Ha hecho A inicio Estaba Haciendo quizás El daño Más uno aéreo Haciendo la finta Luego lo canceló Para adelantar El Nexus De la base natural Y luego recién Puso a trabajar El Dragon Race Porque ese Dragon Race Viene tarde Si no es así Entonces Es bueno Y por esto también Es que Rain No adelantó dragones Dado que no tenía rango Y no quiso ir a molestar Absolutamente nada Por ahí a Barracks Vamos a ver Si tiene fortuna Con este Shattered Zillot Más River Ahí desembarca Bien A Zillot Primero para tanquear Algo de daño Lanzó el Skara Bien Por ahí Evade A cierto punto El daño De ese primer Skara El jugador de Ran Ojito porque ahí está En el medio Pudo haber lastimado Ambos goles Está yendo muerto Por el Shattered Pero salió trasquilado Nuestro amigo Barracks Ahí Perdió El doble Goliath Finalmente terminó Con la vida De ese par de Zillot Y queda vulnerable El Shattered No alcanzó A hacer daño De economía El jugador Protoss Si Lo anticipó Bien Barracks Bien Bien Lo que tendría Que haber hecho Rain No lo logró Se llevó Algunas unidades Creo que un tanque Ahí se expande Barracks Dice No me hiciste el daño Me tenía que hacer Ahora me pongo A crear Así que salen Todas las factories Al mismo tiempo 4, 5, 6 Me parece Que va a empezar A hacer un mega push Rapidísimo No está pensando En sacar una tercera Rápido Por lo que estoy viendo Barracks Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahí Apenas Rain Vio que El Terran Se ponía a macriar Con ese observer Empezó a sacar gateway Porque si no Pierde ¿No? Si, si, si Y menos mal Porque Claro Es que si no entraba El Observer No miraba esto Quizás lo hubieran agarrado frío De todas formas El jugador Protoss También lleva alistando Una tercera Tercera imprescindible Para sustentar la eco Y transposicionar Unidades de refuerzo Ya, 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 ya Porque las necesita El Terran está subiendo Muy rápido En números Casi que la diferencia Empezaría A igualarse Hay Barrax 72 Sobre Rain Que tiene 79 La diferencia Empieza a cortarse Ya Deep para Rain Tiene que ser magia Con este Shadow Double River Contener O tan siquiera Frenar De cierta manera El ataque El push 6 factories Me parece A ver si luego Enfocan la base De Barrax 2 con Machine Show Y 4 arriba Aquí el factories 6 factories Versus 6 Getaway Igual al número Cuidado porque esto No le comita mucho El Protoss Que digamos Vamos a ver la magia Con ese Double River Este es el timing push Del Terran Así como recién El que tenía que haber hecho Daño era Rain Que no lo hizo Ahora el que tiene que hacer Daño es el Terran Que metió un timing push Un Terran A estas alturas Se tendría que estar expandiendo Y lo que hizo Barrax No me expando Voy a atacar Salgo al ataque Así que vamos a ver Cómo le va Barrax Con este ataque Hacia el Protoss Comienza el momento De la ofensiva Terran Así que a prestar atención Ahí tienen que pegar En el medio Se van a hacer De los enorme Cuidado porque El ataque está bastante Bastante cerca A pegar el primer bombazo Perdió los dos Rivers Ahí Rain Para caros Aproxima lo tenemos Por la parte superior Se activa la mina Adiós al Dragon No afecta mucho Que digamos aquí La salida del Terran Creo que la ha liberado Muy bien Barrax Aunque me hubiera gustado Que sobreviva con más tanques Creo que tiene 5 Y un número suficiente Como para poder Permanecer con ese push Latente Hacia la base Del jugador Entonces parece que Rain Se ha quedado absolutamente Con unidades en Gateway Tendrá que retranspulsionar No sé si ahora una River Llegaría bien a tiempo Porque lo que más necesita Es ya frenar Frenar en lo absoluto El push de Barrax Cuidado porque el Terran Alcanza el daño más uno Presiona por acá Con todos los dragones Que tienen daño más uno También Pero no lo suficiente Rain en demasiados problemas Y Barrax con un pressing Parece que no tiene Ganas de ceder No tiene ganas de retroceder El Terran viene a muerte Por jugador Protoss Caminando no puede pasar Caminando no puede pasar Rain Está con un timing push Muy fuerte Barrax El primer ataque Se llevó todas las unidades De Rain No tendría que poder frenar Rain Convencionalmente Tendría que meter Algún drop Algún River Un Zillot Bombing Se le viene el Terran encima Y ahora ¿Cómo frena esto? Sí, sí Está en demasiado peligro Cuidado por ahí Es asado Tiene que salir Tiene que salir al celdo No dejaron salir al tiempo El Comodoro Protoss Con una baja interminable Unidas en la puerta De la base Innatural Ya están a cortar Caminos de refuerzo Pero es demasiado Tarde Se acaba de sacar Un pushazo Que parece imprenable Barrax Consiguiendo por acá Derrocar al Dios Rain Le van a tumbar Al Super Bay No tenemos Channel Para la más Ya no tenemos River Mucho menos El Comodoro Terran Está invadiendo La Natural Está a punto de ser destruida Le colocó caminas Por ahí viene el Channel El Milagro A no ser Ese solo se mantiene Comida Pero lo revientan A larga distancia Los Sears Del jugador Eterran Vamos a ese grupo De Dragoons Cortando camino De refuerzo Quedan los 5 4 3 2 1 Y adiós Rain Ahí ese grupo De Dragoons La partida Para el Protoss Nada 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 bien Nada bien No Como decía Convencionalmente Esto no lo va a frenar Por la puerta Bueno Ahí está haciendo un drop Que como vieron Muy buena partida De Barrax Una partida Para analizar Como jugador ¿No? Barrax expandió rápido Rain no hizo nada Rain no fue a molestar Con el Dragoon Barrax Creo tranquilo Rain tenía que hacer daño Con los River Barrax Lo anticipó Y ya Van 3 cosas Que Rain Donde Rain no golpeó Y Barrax dijo Listo Yo soy un jugador Que quizás En late game Me la pueden dar vuelta Cometió 3 errores All in Save Factory Macreo Y hago el push El famoso Timing push El que usan Los Terran Sabemos que Cuando uno empieza a jugar Ir a late game Con Terran Es complicado Entonces muchas veces Se juega Dos expas Save Factories Y se ataca Bueno eso es lo que hizo Barrax Y le salió perfecto Este concisimo push Con daño más uno Antes del minuto 10 Es la estrategia Fue la estrategia De Barrax Y le salió Super super bien Tuvo bastante cuidado Con no regalar Muchas unidades Contra este par de Rivers que tenía Ahí al frente Rain Y hasta cierto punto El Protoss Pues no No podía ya depender De dos Rivers Sin Sharrell Ahí las reventaron Al instante Las minas Estaban colocadas Hasta cierto punto Bien Pero la situación Era que Sobrevivían Esos cuatro tanques Venían más Refuerzos Y con esto Barrax no dudó Ni mucho menos En seguir yendo A presionar a muerte A la base Del jugador Protoss Y con esto Consiguió La sorpresa Ya segunda sorpresa Hoy día Dipa Parece que Todos los grupos Anteriores Han estado Pues lo más normal En cambio Aquí ya estamos Viendo las sorpresas El tier 4 Derrocando al tier 1 Y ahora el tier 3 Derrocando al tier 2 Es que Lo que va a pasar Lo que va a pasar En este grupo F Bueno Tenemos ya Las sorpresitas Claro Claro Sus predicciones Que era Que Royal Y Reign Iba a ganar Fasaron Mis predicciones Que iba a ser Una Una jornada Nivelada Porque ambos jugadores Los cuatro jugadores Estaban en un nivel Similar También fue errada Porque barracks Y bits Los aplastaron A los mejores jugadores O sea Sorpresa Hoy Realmente hubo sorpresa Así que No me imaginé Que iban a tenerla De esta forma Barrack y bits Sabía que Los dos primeros jugadores El tier 1 Y el 2 Eran los más flojitos De todas estas brackets Pero tampoco Así ¿No? Bueno Acá la gente Te está pidiendo Dipa Cumple la palabra Espeínate Pero Ah no Eso sí pasa Tiene que pasar Tiene que pasar Tiene que pasar Nada tiene que pasar Igual No Si Tiene que pasar Todavía puedo perder Sí De todas formas Ya con esto Al menos Sabemos que Ni Rain Ni Royale Van a pasar de primero O sea Es que Eso es seguro Aquí O pasan barracks O bits De a primeros Que ojito Porque Aquí Yendo por lo Yendo por lo que ha pasado Ahorita Si beast Le ha ganado a Royale Que es un super Terran Beast Podría tener Buenas chances De ganarle a A barracks Así que Cuidadito Porque si beast Pasa como primero Ya Que el tier 4 Pase como primero Oye Esa sí Sería una Una super Sorpresota Para este grupo F Sí 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 Bueno Cualquiera Lo do Barra Beast Me gustaría Que pase Barra Beast La verdad Me gustaría Que pase Barra Beast Lo dije Al principio Por el único motivo Que quería que pase Rain Y no Barra Que por una cuestión De cantidad De terra Así que Bueno Veremos 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 Que nos viene Ahora El winners ¿No? Barra Contra Beast Efectivamente Efectivamente Vamos a tener Barra Contra Beast Ahorita Están haciendo La promoción De la silla Estoy esperando Que nos pongan El timer Nuestros amigos En coreanos Ahí vamos Vamos a poner Un ratito Ahí le están Preguntando Into the rain Que tal Por ahí De centro Le están preguntando Que tal Como te ha ido En esa propaganda Que has hecho Una propaganda Sensualón Ahí Comercial Sensualón Para Into the rain Se nota muy alegre Así que Si yo no puedo Hacer el momento Hot 6 Al menos va a ser Un momento hot Pero con la silla ¿No? Nada Vamos a esperar A que nos pongan El timer Y luego Vamos a la máquina Del tiempo Ojalá que no sea Mucho Mucho timer La verdad Que este push Ante de minuto Díaz La partida No ha durado Ni 15 minutos Así que Ojalá nos ponga Mucho timer Agradecer a you Aster Que me avisó En el stream Diferido de Youtube Que hoy era La ISL Así que Gracias por avisarme Si no No sabíamos Si me levantaba Y bueno Lo que yo siempre decía Bueno Lo que yo siempre decía No lo llegué a decir Que si bien Rain Puede llegar A no entrar Lo bueno Es que los otros Protos Están bien Visu Creo que tiene El mejor nivel Que vi en Mi vida Como caster Y Vis está igual Que siempre Digo Best Best está igual Que siempre Y Snow Creo que está Mejor que Best Así que Los protos Que tenemos Están jugando Muy bien Y eso es bueno Porque si tenés Muchos protos Y juegan Todos mal Bueno Pero no Están jugando bien Los protos Que entraron Y eso Es una buena noticia Para Perú Que les encanta Protos Así que Bueno Quien no conoce A Mini A cualquier Ren le reza Fanático De Mini Y ayer Estuvimos hablando De la diferencia De los jugadores Mini Que es buen Que cero Snow Que maneja bien Unidades Por separada Sería muy buen Jugador de Warcraft 3 Usando a los héroes Vez Que tiene el mejor Macro Y Bisu Que tiene el multitasking Es notable El juego De esos jugadores De los cuatro jugadores Y muy notable En cada uno Porque los quesos De Mini Es el que mejor Hace quesos De todos los jugadores Que vi de Starcraft Y bueno El Macro Eves También es uno De los mejores Es muy notable Eso en los jugadores Protos Saludos Hay a Caster Junker Robra A ver Si Cada uno Tiene su especialidad Eso es lo que quería Cotterain Si Que en las otras razas Tampoco Hay Yo no lo veo Las otras razas Tendrán su especialidad Pero es muy notable Cada cosa En los jugadores Protos Saludos A Robra A Pergo A Alda A que más A Ranco Bueno A ver Estamos viendo La cámara del tiempo No No hay nada Por ahora Cuatro Ayer recién nos han puesto El timer Así que Cuatro minutazos Es Me da para que Bueno Mirar esto A ver Aquí Ahí está Vamos a retroceder Hasta el minuto Aquí Nos vamos Este de Casterial Ya lo tengo Un poquito desconfigurado Pero Ahí está Estamos en la máquina El tiempo Que fache que tiene Into the Rain Eh Que fache que tiene Into the Rain En la publicidad Lo vemos ahí En Casteando Y Bueno Ahí está La máquina El tiempo Ahí viene El River Que no hizo nada A ver El River Puede matar Alguna unidad Tiene que hacerle Daño en serio Al Terra No hizo nada Van a ver ahí Lo estamos viendo Se posiciona No sé si se tiene un tanque Nada Nada Yo como jugador Terra Les aviso Que si un River Me hace eso Salgo pero con una sonrisa Que me motiva A ganar la partida Pase lo que pase No pudo hacer nada Este River Muy bien defendido Por parte de Barracks A no ser de que Snow Porque ya eso Si se te pasa El Shutter River De Snow Ya eso Mejor ya Mandas GG Que notable Hubiese sido muy distinto En esa ocasión Si Snow Tuviese control De ese De ese Shutter Pero bueno Así fue Así que yo te voy a avisar Después para El timer De De Y bueno Nada A la espera Del winner match Tenemos sorpresón Entonces Todos los grupos anteriores Repito No hemos tenido Una Una variedad tremenda Así de De sorpresas En los enfrentamientos Así que El grupo F Se guardaba Lo mejorcito Se guardaba Lo mejorcito Para sorpresas Ahí Para esta Ronda de 24 Recuerden Que luego Arranca La ronda de 16 Pero En la ronda de 16 Ya son solo dos días Por semana Lunes y martes Nada más Y claro que Los enfrentamientos Como dijo Deepa Son un poco más Extensos Ya pasamos De BO1 A BO3 Así que Las jornadas Podrían Ser un poquito Más extensas Así que Nada Prepárense Todos Pues esta Ronda de 16 Viene con Bastante Fuerza Tenemos ahora La sorpresa En el grupo F No sé si esto Cambie rotundamente Lo que sería La ronda de 16 Pero Al menos Tener a Beast Si es que Lo llegamos a tener Como clasificado Ya de este grupo Me agradaría Es que Repito Es de los ser Más agresivos Que he podido Que he podido Ver en KSM Y bueno Al menos Ahora Le ha funcionado Bastante bien Para contra Para contra Royal Ahora Solo toca Derrotar a Barrax Y con esto Tendríamos a un ser Más dentro De la ronda de 16 Ojalá Al menos Yo quisiera Que pase Que pase un ser Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahí Bueno Siempre me gusta Hacer este comentario La partida La perdió Royal Recién No hizo nada Royal Tendría que haber Hecho algo No hizo nada Por eso Beast Todavía está En Observación Así como Les digo Que Snow Está jugando Muy bien Beast Está jugando Muy bien Acá fue Más Royal Que estuvo Jugando Mal Que Beast Jugando Sobre De sobremanera Bien No Como para decirle Oh Beast Es que Royal No tuvo Una buena Partida Quedan 37 Segundos Si podés Poner Y bueno Ahí me preguntaron Quien creo Que va a ganar La ESL Es re temprano Porque son todos Vives Pero para Mí Esta ESL Se la puede Llevar un Protoss Los que Más me están Gustando Como están Jugando A los Protoss A diferencia De la ESL Pasada Que me gustaba Como estaban Jugando Los Zer Y la anterior A la ESL Pasada También me estaba Gustando Como juegan Los Zer Esta Me está Gustando Como juegan Los Protoss De hecho La ESL Que ganó JYJ Me estaba Gustando Como juegan Los Terran Que estaba Mine Y JYJ Que destrozaban A todos 3 segundos 2 1 0 Ahí creo Que voy Adelantado 1 2 3 Debería Estar Ahí A ver A ver A ver Tadía Cambiado Pero No se Quería Actualizar Un poquito Raro Por eso He demorado Pero A ver A ver A ver Si Bueno Hemos tenido Ya los Bands Por parte Ambos Creo que Han baneado 3 segundos Más o menos Mentiría Mentiría Que He visto Bueno Ahí tenemos A Beast Ya Hemos visto A Barrax Tenemos a Beast Ya En pantalla Para esta Para este Primer Grupo Ahora Quiero que Vane Barrax Porque si Barrax Pasa Primero Sería Un gran Empujón Anímico Para su carrera Barrax Tiene que despegar En algún momento Como despegó JYJ Que de un día Para el otro Salió campeón Creo que Barrax Tiene que tener Su momento De despegar Solo Viz Más oli O jugando A Beast Que a Barrax Beast Lo aplastó A A Royal Y Barrax Le ganó A un Rain Que estuvo Muy pasivo Veremos Veremos Ser Versus Terran La Partida Que Todo el mundo Quiere ver La más famosa De Starcraft 1 Y Starcraft 2 Ya les dije A mi me gusta Terran Versus Protos Pero el ser Versus Terran Es algo Que hasta Tiene poesía ¿No? Ahora vamos a ver Cuántos segundos 5 4 3 2 1 0 2 segundos Más o menos Si lo puedes Frenar 2 segundos Estamos Estoy muy adelante Dices A ver 2 segundos Más o menos Ya le he frenado Mucho Ya estoy viendo Ahí la Línea Del Estad Quizás tengas Que comenzar Después Estamos Igual Así que Bueno Perdón Gente Con esto Para estar Hablando En sintonía Con Yu Lo estamos Viendo A Beast En el sector Superior Izquierdo Y en el sector Inferior Izquierdo Lo vemos A Barrax En este Mapa Que parece Un mapa Anormal Pero Es el Que no Tiene Highground Este O Es el Citadel Es el Mapa Que no Tiene Highground Solo En las Hay unas Pequeñas Rampas Que hay Un pequeño Highground De un Hilo Que puede Posicionar Tanques Ahí O Marines En este Caso Así que Veremos Los Erlings Van a Tener Una Una Buena Participación Probablemente Y vemos A Barrax Que empieza A ser El Sim City Algo Normal Que estamos Viendo A los Terrans Cerrar Siempre Contra El Cer Siempre Unas Tradiciones Anteriores A veces El Terran Construida Dentro De la Base No Ahora El Terran Se cierra En la Segunda Rápidamente Para poder Expandirse Rápido Sin Molestias Ahí Vemos Al Cer Sacando Drones Y Bueno Vamos A ver Si Viz Hace Algún 12 Pool O Algo Extraño A ver Porque Ya está Saliendo El Dron En dirección A La Base Natural Tendríamos De esta Madera Un 12 Hatchery Debería ser Partida Estándar Por parte De The Beast Hubiera Pensado Que Casi Que Hubiera Jugado Similar Que Contra Royal Ahora Contra Barracks Pero Bueno Deciden Jugar Un Estándar Con Ese 12 Hatchery Mientras Que Por parte De Barracks Pues Por Ahora También Nada Ningún Cambio En Las Partidas Anteriores Ambos Jugando Algo Distinto En el caso De Barracks Un Timing Attack Contra El Protoss Buenísimo En el caso De Beals Una Overpool Bastante Bueno Para Contra Royal Pero Ahora Yendo Ambos Por una Partida Bueno Estándar Cero Cambios A pesar De Que Si Uno Quiera Apresurar Algo Vamos A ver Si Se Consigue Tenemos Doble Ojo Doble Scout Por parte Barracks Creo Que Tiene Muy Bien Entendido Cómo Es La Cuál Es El Método De Juego De 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 Así Que Decide Ir A The Scout Bastante Rápido Para Saber Qué Es Lo Que Tiene El Sur Y Que Bueno De Esta Manera No Lo Sorprenda Bueno Un comentario Quería Hacer Cuando Uno Está Jugando Con Un Jugador Más O Menos De Tu Mivel Y Trata De No Porque No Es Necesario Tratar Sorprender Ni Nada Y Bueno Sorprendió Yendo A Standard Beast Y Bueno Barrax Que Tuvo De Mandar Doble Scout Por Lo Que Vimos Así Que Bueno Bien Por Beast Esto No Pasó Mucho Ahí Sale Lear Lo Vio Barrax Y Barrax También Por Su Parte Jugando Standard Así Que Nada Hay Que Esperar Ver Cómo Se Desarrolla Esta Partida Vimos Un Academy El Academy Primero Saca Los Médicos Primero Y Bueno Puede Servible Para Hacer Algún Push Temprano Y Tener Este Impact Antes Generalmente Si Se Va A Un Push Más Lento Se Saca Primero El Engineer Ebay Para Tener Más Uno Antes Bueno El Siv Que Logra Escapar Y Por Ahora Nada Dos Erling Todo Muy Estándar Por Aquí Y Vemos Algunos Marina Ahí Que Se Un Pequeño Cambio Nada Más De Vez A Diferencia De Otra Partida Normal Del Sur Que Es Que No Hizo Ningún Sur Hasta Después De Evolucionar El Lair Esto Significa Maximizar Cual Timing De De Su Lair No Era Command Center Era Fake Command Center Por Distractor Barracks Bueno 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 Barracks Barracks Haciéndote Caso Diva Parece Que Con Esto Se Va A Alegrar Mucho Si Es Que Mata Rotundamente A Vez No Hay Forma Hay Un Fire Van Incluso Antes Que Un Segundo Medic Hay Un Fire Para Calcinar Serling Si Aparte Bueno Para Los Que No Entendieron Lo Que Paso Ese Barrack Que Puso Ahí Barrack Cuando El Ser Viene Scoutear Dice Ah Haciendo Command Center Y Al Final No Resulta Ser Un Command Center Porque Recién Se Está Construyendo Y Es Un Barrack Se Viene Barracks Y Si Gana Esto Me Tengo Soltar El Pelo Gente Ay Dios Mío Se Viene Los Marines Se Viene Con Médicos Se Viene Fire Va Va A ser Un Creep Colony Ahí Y Bueno Esto Todo Lito Lo Ganó Barrack Mío Si 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 Dipa Si quieres Lo haces Cuando terminamos El Streaming Si Quieres Lo Lo Haces Cuando Terminamos El El Streaming Si Si Me Juro Este Fake Command Center Este Fake Command Center Creo Que El Camaraman Tampoco Le dio Click A Esa A Esa Estructura También Camaraman Se Pensaba Que Sería Roman Center Dios Si No Nos Están Dando Partidas Extensas Barracks Sorprendiendo Pasando De Primero El Tier 3 Nuestro Amigo Barracks Bueno Eso Queda Pendiente No Se Preocupen Chicos Ya Cuando Termine La Jornada Que Nos Quedan Dos Partidas Todavía Ahí Le Hacen Recordar Barracks Oye Tienes Que Ir A La Entrevista No No Preocupen Ya Cuando Termine La Jornada Ahí Le Paso La Voz A Dipo No No Se Preocupen Yo Le Aviso Y Era Famoso Por Ser Bastante Agresivo Se Olvidó La Gente De Eso Lo Demostró Ahí Muy Bueno Ahí Está Ese Fake Command Center Me Me Preocupa Un Poco Porque No Lo Ganar Ya Cuando Es Dess Of Three Ahí Si Se Ven Juegos Un Poco Más Interesantes Bueno Ahí Está Pasó Primero Barracks Yo Si El Sancochado De Drones Que Le Dos Seis Que Bien Ahí El Fire Bat Yo Digo El Fire Está Buenísimo Pero Si En vez Un Fire Bater Un Marine Era Lo Mismo Yo Pienso Eso O sea Bueno Se Calcinaba Más Rápido Los Drones Pero Si A Miren Vamos A ver Vamos A ver Qué Hizo El Fire No Ahí Quemando Quema Más Lento Que Un Marine Porque No Le Hace Estruto Ah Ahí Va Buen Partida Para Barrax Y Yo Que Me Tengo De Soltar El Pelo La Proximidad Me Traigo Un Monio Así Solo Me Suelto El Monio Como Hacían Ustedes Bueno Vamos A tener La Entrevista Ya Voy A estar Repitiendo Dos Tres Ves Lo Que Haga Falta Edip Ahí En La Máquina El Tiempo Me Avisas Cuanto Timer Nos Ponen Y Demás Así Que Partida Barrax Ahí Eso Es Acá Ahí Ya Listo Estamos En La Mágen Del Tiempo Y Vaya Sorpresas Que Tenemos Aunque Beasts Me hubiera Gustado Más Que Pase De Primeras Beasts La Verdad Pero Bueno Es Lo Que Hay No Por Barrax Que Primero Quede Stacast Y Segundo Lo Venimos Siguiendo Barra Que No Pone Segunda No Pone Segunda Entra Ahí En Primera Y Nunca Pone Segunda Y Arrancó Y Puso Segunda Una Vez En La Vida Lo Venimos Siguiendo Hace Bastanta Barrax Uy Barrax Que Está Jugando Bien Y Siempre Muere Siempre Muere Y Pasó Primero Así Que Para Mí Es Mucho Y Barrax Está Muy Contento Bueno Veremos 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 Que ¿La Máquina El tiempo En el Discord? Ah En la Máquina Ahí está A ver YouTube Si vuelve El F5 F5 Full F5 Bueno Gente Contento Con los Resultados ¿Qué tal? ¿Qué tal Ahí A los que Están En el Chat? Contentos Los que Disfrutan En Starcraft Pero No Contentos Con Los que Hayan Están Apostando Ya Es que Seguro Algunos Han apostado Dinero Real Me refiero Han apostado Por lo Fijo Que era Royal Y Rain Eso Creo que El tier 1 El tier 2 Es fácil Apostar Pero Aquí Esto Se Esas Personas Van a Estar Un poquito Tristes Pero Nada Dejen En los Comentarios ¿Qué tal Les parece La sorpresa De este Grupo F Si Esperaban Que Barrax Pudiera Pasar Así Derrotando Luego También Teníamos A Vise Derrotando A Royal Nada Tenemos Un Enfrentamiento Unos Versos Del Grupo F Que La Verdad Están Dejando Lo Suficiente Bien Como Para Compensar Algo Al menos Que Los Grupos Anteriores No Han Tenido No Quiere Este Factor Factor De Sorpresa ¿Se Cayó La Transmisión Yo Lo Sigo Viendo Bien No A Se Ha Cortado No Me Asustes Pero Bueno A Cuando Se Termine Esto A La Transmisión No Tuya La De Si 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 A Ver Si Puedo Hacer Algo Segurito Y Paso Aquí De Nuevo A Si Se Ha Caído Dios Mio Bueno Voy A Alistar El Plan B Gracias Por A A A A A Cronos Que Sería Jan En Este Caso No A 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 Ahora Yo Lo Tengo Sin Sabido Ahí Bueno Avizale A Jan Que Es Lo Más Importante Ahí Le voy a Echar Una Llamada Ojalá Pero De Todas Formas Voy A Listar El La Transmisión En Coreano Nomás Esto Bueno Hasta A Ver Si Ya Nos Responde Que El Hombre Estará Durviendo Ahora A Ver ASL Creo Que Ya Va Empezar El Siguiente Match A Ver A Ver A Ver A Ver Ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues A Una de dos O a Jancele Ha ido La luz Su Lato Ha muerto O quizás El Clean Feed Para Él Ya Le Cambiaron ¿Tú Tienes El Clean Feed? Sí Pero No le Puedo Poner Sonido Yo Estoy Oxidadísimo Con El Abre Abre El Panel De Sonido Bueno Igual Si Yo No Lo Veo Está Estamos Llega El Sonido A Ver Si El Controlador De Sonido Donde Puedes Mutear Y Desmutear Ah A ver Si Igual Fuente BLC No Larga Sonido A ver Vamos Poner Acá Propiedades Aguardan Igual Todavía No Arranca Pero Vamos A ver Sí Sí Dos Minutos Pista Dos Yo Lo Tengo En Pista Dos Pero No ¿Qué Pasará? Pasará? Esto Lo Tengo que hacer un llamado personal a Kronos Si Vos dale a eso, yo a ver si puedo Vamos a cambiar a Kronos No, esto es todo arreglado desde el VLS Nada, pues ya no Ya no Contesta Así que Nada No 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 Voy a molestar más Ya suficiente Hace con apoyarnos Así que Nada Voy a poner esto la transmisión tal cual estaba, perdemos el clean feed a mitad, pero al menos disfrutamos tres partidas con sonido limpio que es lo que cuento. Vamos a ver la transmisión coreana y aquí tengo que hacer una magia, tengo que mutear esto, dejar esto acá, esto acá No sé por qué no tengo el sonido. ¿Has abierto el mezclador de volumen que te he dicho ahí? Sí, está fuente video VLC. Lo puse en el 2, bloquear volumen, mostrar todo. A ver acá, a ver. A ver acá. O a lo mejor en el VLC tienes que cambiar del dispositivo de salida, quizás no está programado en el VLC. Ah, la salida del VLC, a ver si está desprogramada. Listo. Nada, ya estamos, vamos a ver las dos últimas partidas con con el sonido de los coreanos de fondo. Oh, no hay de otra. Ya tenemos ahí a Rain. Del otro lado vamos a ver a Royal. Vamos a ver un bonito Terran Protoss. Es todo lo que debiera ser su winner match. Lo veremos ahora como loser match. Los player que pierde esta partida se quedan fuera de la ronda de 24 y fuera de la ESL. Hasta una próxima oportunidad. Así que la mejor de las suertes para señor Rain, dios Rain, y para nuestro amigo, ex campeón, Royal. En este Terran Protoss. Bien ahí Yu. Bueno. No, no, no sé dónde está lo de la salida. Yo me acuerdo que tenía las distintas pistas y eso me traía algún inconveniente. Bueno, creo que no me anda ni a mí. A ver. Ahí está. Ahí lo vemos a Rain. A ver cómo anda esto Yu. ¿Por dónde lo estás viendo? ¿Me lo estás casteando? Sí, ahí está. Sí, por el Discord. Si no, igual también lo puedes poner por Freaka TV. Pero bueno, ya estamos a puntito de empezar. Aquí ya no puedo retrasar nada, Dipa. Lo siento, ahí ya. Si hay un desfase de segundos ya es... Ah, lo viene por ahí. Es que se nos ha caído Kronos. Kronos se ha dormido. Ando a Cateando, voy a ver si soluciono esto y... Listo. Para la próxima partida. Listo. Arrancamos. Tenemos entonces el mapa de Blitz. Tenemos abajo a la derecha a Rain. Arriba a Legend, a Royal. Lapa de dos posiciones. Enfrentamiento por el loser match. Adelante. Está esperando a Beast. Es increíble que el tier 1 y el tier 2 estén peleándose el cupo o quizás esta última alternativa para luego enfrentarse al tier 4. Es increíble lo que ha pasado en este grupo F. Pues nada, por ahora cero problemas. Al menos no hay un notable proxy. A no ser de que quiera luego sorprender nuestro amigo Rain. Ahí tenemos a la fanaticada apoyando a Royal. Apoyando a lo que era también en su momento llamado... Sorry. Nuestro amigo Terra. Sí, bueno. Ahí está en el sector superior derecho Royal. Y en el inferior derecho Rain. En este mapa de dos posiciones. Veremos si hay algún chiquis o algo extraño. No creo porque se están jugando la vida los jugadores. Creo que favorito acá es Rain. Royal está en un nivel bastante bajo. Veremos qué pasa. Dejo seguir castiando a ver si puedo solucionar y si no vuelvo como Yu. Dale, dale. Tenemos un... Bueno, antes que nada. La partida para Rain contra Terra no es su favorita ni mucho menos. Ha salido con Pylon Scout. Muy probablemente para poder robar el gas. Pero Royal se propuso esto mucho, mucho más antes. De hecho, colocó ese gas antes que siquiera pudiera ver llegar el proof. Tal parece que Royal ya tiene conocido por acá a nuestro amigo Rain. Colocando Rax en la parte superior. Una ubicación quizás no muy cómoda. Dado que normalmente tiendes a construir la barraca cerca al Supply Depot. Para tener mejor Sim City contra un posible primer celo del Protoss. Pero en este caso lo ha construido más arriba. De todas formas, la Rax no parece ser que tenga problemas en cuanto al timing. Lo que sí me ha sorprendido es este refiner. En el que Royal lo hizo previendo. Nada más proyectándose a un futuro robo de gas. Que sí, justo, justo, justo. Que llega pues ahí Rain con ese proof. No hay ni robo de gas. Tampoco tenemos incomodidad por parte del Protoss. Así que la partida debiera seguir su transcurso normal. Siempre y cuando sea 100% partida estándar. Tenemos ya la culminación de Rax. Sí, por parte del Protoss. Bueno, no sé si ya se haya terminado su Everantiscore. Porque por ahora ya se estaba haciendo. 200 minerales, 100 de gas para el Royal. Y deberíamos tener este Terran Factory ya. ¿Cómo vamos, Deepa? Bien, estoy tratando de reiniciar esto. A ver, yo lo que no tengo es sonido. Nada, ahí vemos al Proof que se escapa con los minerales. Y todo muy estándar, ¿no? Para ambos jugadores. Voy a poner una cosita más y ya vuelvo, Yu. Dale, si es mucha incomodidad la de sonido. Lo que yo antes hacía cuando tampoco tenía sonido era ponerme la música de StarCraft de YouTube. Y ya, busca música de StarCraft y te la pones de fondo. No vas a escuchar las balas ni nada. Pero bueno, es algo que te podría ayudar. No sé. Yo hacía antes eso. Oh, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver la partida rapidísimo. Royal metiendo un Double Factory. Cuidado, Royal. Un Double Factory podría sorprender a... Al dios Rain. Tenemos a Basi intentando llegar a la base del Protoss. Por ahora, con cero, casi que cero éxito. Pero el objetivo de Rain será jugar con este Double Factory, ese dragón. Y va el Proof, el dragón, el Proof, el dragón, el Proof, el Proof. Primero se va ahora por el dragón. Un buen micro con ese Marine. No lo termina por perder. Rain se aparta del territorio Terran. Y de esta manera no tiene conocimiento si hay o no. Coman center en la base natural. Cuidado porque el Camaraman se ha ido para otro lado. Ahí está el enfoque con bonito. Voy a divulgar por parte del Vultor de nuestro amigo Royal. Jugadasa. Jugadasa de Royal. Pero tiene que matar a ese dragón. Sería lo mejor. Pero mientras que se va gestando este Double Factory push por parte de Royal. Se nota que está recontra, recontra molesto. Royal quiere ir a ese Desider Match contra Beast. Porque no puede ser que lo hayan tumbado al Tier 1. Y lo manden hacia el Desider Match. Y por parte de Rain, pues... Bueno, ya hemos visto que contra Barracks no le ha sido suficiente. Sus 4 o 5 getaways con ese push de Safe Factory. Vamos a ver qué tal le va contra este push de Double Factory. Con Double Machine Shock de nuestro amigo Royal. Bueno, estoy recién tratando de entrar en partida. Ahí vemos el transfer. Por ahora la población para Rain. 32 a 28. Sale, parece que Barra... Royal haciendo un ataque rápido. Estoy medio confundido. No estoy en partida. Pero bueno, vamos a ver si puede detener esto. No se expande el jugador Royal. Veremos, veremos cómo le va en este Fast Attack. Vemos ahí la Machine Shock girando. Debiera ser Ambry de Minas. Y luego también el Seerge Mode. Parte del Protoss. Cero conocimiento de todo este Rain. No alcanzó a ver si hay o no Command Center. Bailando por ahí con el Dragoon. A ver si alcanza a ver... Es que si aún así lo ve ahora a Royal. El problema es que ya el Terran está muy avanzado con ese ataque. Llegando con ese primer Seerge. Pasado también el Vulture. A ver si luego tenemos las Minas. Ya tiene Minas. Claro que sí. Cómo no. Y cuidado porque a Rain parece que... Parece que esta temporada le están haciendo un Focus tremendo. Y no lo van a dejar ni pasar... Ni siquiera tienen una victoria. Primero lo hizo Barracks. Y ahora parece que Royal viene a muerte con este Push Double Factory. El jugador Protoss se mantiene a raya con 5 Dragoons. Pero dentro de la base. No sé qué tan bueno sea esto. Porque luego se genera un cuello de botella. En el momento de querer salir. Si es que Royal luego prepara el Seerge Mode. Esto para el Protoss va a ser insufrible. Incluso está llegando a la Barraca para darle campo de visión aéreo. Siempre para el Terran con 3 Seerge. Viene por acá los refuerzos de Vulture también. Tiene mejora de velocidad de Vulture. Así que entiendo que no ha ido por el Seerge Mode. A ver. Sí, no, no tiene Seerge Mode. Por ahora ganando algo de tiempo. Nuestro amigo Rain queriendo destruir el huevo de la derecha. Para luego salir sin... Bueno, sin muchas complicaciones. Le rompen al Pylon. Presionando bastante el rol de cuidado. Porque Rain, 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 Rain. Quiere salir. Seerge Mode, Seerge Mode, Seerge Mode. Seerge triple, Seerge Mode. Por parte del jugador Terranio. Tiene que jugar muchísimo los Dragones. Mira, ya se destacan todos los Proves. Esto es dificilísimo para... Rain no le da el ángulo de ataque a los Dragones. Si se quiere mover. Se le viene el Splash de los tanques. Van a venir más tanques. Ya hay tres tanques. Tres tanques es un número bastante mágico para destruir los Dragones. Va a usar el High Ground. Esto me parece bueno. Se va a poder llevar ese tanque. Se lo llevó a ese tanque. Y bueno, ahora va a tener que empezar a salir. Cuidado que hay muchas minas. Muchos tanques. Hay SUV. Hay torreta. Hay un barran volando. Lo tiene aprisionadísimo. Y esto es buenísimo para Royal. Más allá que se lleve o no esa expansión. Que se la va a llevar. Lo que tiene que hacer Rain para mí. En sacrificar esa base y ver si se le puede meter por atrás en la base a Royal. Está muy aprisionado. Bueno, el Protoss generalmente se puede llegar a recuperar después con Zillot y Speed. No sé en qué situación está la base principal. Sí, ahí está. Cuando tenga Zillot de Speed quizás pueda salir. Pero es re difícil salir de esta llave que le está haciendo el Terran. Bueno, ahí está el Shuttle. A ver qué hace el jugador Rain. Bueno, por aún así quiera llegarle con ese Shannon. Ya tenemos torretas. De hecho, ahí bastante cerca. Hay un Marine que, bueno, algo de daño puede meter. Rain totalmente aprisionado. Una sola base. Tenemos unos cuantos de run por ahí de afuera. Triple Sismu. Buen ataque. Cuidado porque no tenemos tanto campo minado. Así que ese primer Sears parece que lo puede perder si se llega el primer Sears. Cuidado porque el jugador Terran perdiéndolo poquito a poquito. Pasito a pasito. No olvides que Rain tiene base natural. Así que este Olin no le está resultando nada fácil a Royal tampoco. Rain es un hueso duro de roer. El jugador Terran que, cuidado con perder ese Rack. Si lo pierde ya no hay posibilidad de más Factories. Aunque, bueno, no tiene planes de ir por más nuestro amigo. Oh, la base del Terran. Cuidado. Sí, tenemos un Shadow con Dark Templar yendo en dirección a la base del Terran. Sea lo que fuese, igual Royal tiene ese Engineer eBay puesto a la derecha para, bueno, ver el transporte del jugador Protoss. Vamos a ver si reacciona rápidamente Royal y podría dejar minas. Podría, pues, hacer algo ahí para poder frenar este Dark Templar. No sé si solo subió uno. Solo vio uno, pero no sé si tiene más. Ah, hay torreta. No sé si eran dos, pero igual está hasta la cuerda. Le vio todo. Le vio cómo viene. Lo tiene con llave. Ahora que hay torretas. Lo que no tiene es expansión Royal, pero bueno, después está controlando todo. Ah, Getway. Vamos a ver cuántas Gerito hay. Tres, cuatro. Una quinta, pero... Tampoco tiene mineral, ¿eh? A ver. Sí, sí, esa es la cuestión. Mucha Getway, pero un poco mineral para el Rey. Está muy encima el Terran. Fíjense, la llave esa ya lo tiene. Tres, cuatro, cinco, cinco tanques. Cuidado con este silo. ¡Uy, cuidado con la mina! Dos. Bueno, no, fue muy, 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 muy level el daño de las minas, pero ahí están los Dark Templars, son tres Yu, ¿eh? Sí, 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 triple Dark Templars y se borran las torretas. Rey has tenido demasiado problema, le están quitando un Tron Factory. El jugador Terran lo eleva rápidamente para salvar la estructura. Cuidado porque esa mina, dios mío, esa mina, ¿por qué no se activa? Está bastante cerca, ¿no? Dark Templars se moviliza por acá, intenta atraer por acá el Factory para poder tapar la mina y que el Protoss no desactive manualmente, pero va a perder ese Factory. Se lo tiene que reparar, 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 cuidado porque de cerca está la mina, el Dark Templar todavía la activa, se activa la primera mina, activa y ¡adiós! Se pierde uno, dos, tres Dark Templars, faltan dos todavía. De todas formas, Royal no deja presionado por la parte inferior, lo tiene contra las cuerdas, parece que puede salvar ese... Es que el Dark Templar pega mucho, pega muchísimo. Se retiran los Dark Templars hacia la puerta, haciendo un Body Block para que las unidades de refuerzo no salgan. Y bueno, buena estrategia por parte de Rain, cuidado porque se tiene que safar de esto, el jugador terreno, cuidado porque tiene comido esos cuatro tanques, son solo cuatro lo tenemos peleando, tiene un exilio para poder reparar, Royal se mantiene en la puerta, Rain que no puede salir, se meten con todo de cara los Vulture, adiós a los dragones de Rain, empiezan a caer las uñas de Protoss, le queda solo un dragón, le falta el segundo, bajito porque a él le falta el dragón, que toma el daño, tres puntos de vida. Hay solo dos tanques, bastante bien lo solucionó... ¡Papá, apá, apá, apá! ¡Uuuh, señor! ¡Ojo que se destruyó la llave esa y tiene que dar Templar ahí! ¡Ojo! Rain la puede dar vuelta a esta, de hecho, está bastante bien plantado ahora, no hay más unidades, el Terran está solucionando sus problemas en la base, el Protoss ahora va a sacar unidades, ¡ojo! ¡Se puede resetear la partida, se puede resetear la partida, cuidado! No es un par de bullpurs ingresando a la base principal de Rain, haciendo algo de daño a la economía, el jugador Terran inexistente, inexistente por completo, por ahora ese push lo acaba de frenar Rain, la partida es a minuto 11, 11 y medio, Dios, me había olvidado de empezar a grabar esto, wey. Nada, tenemos la intención de salida por parte de Royal, de nuevo, aunque ya la situación económica va a cambiar, dado que el Protoss está salvando, tiene nexus en la base natural de Rain, Royal, esto no le agrada absolutamente nada, tendrá que... bueno, acaba de gastar todos 2 millones, así que entiendo que va a necesitar pues otro push, pero esto ya tiene que ser matar o morir, no, está preparando centro de mando Terran para tomar la base natural, vamos a ver si la partida se llega a desarrollar más, por el momento mínimo todo sería el enfrentamiento Deepa. y parece que se reseteó la partida, lo más importante es que Royal nunca tuvo segunda, si Royal tenía segunda ya nunca estaba, iba a minar mucho y no minó nada, nunca la tuvo, y se viene el Protoss ahora, fueron muy buenos esos Dark Templar que no lo dejaban salir a Royal a traer refuerzos a esa llave, muy bien lo de los Dark Templar, parecía que se había acabado la partida, porque si esos eran River, el jugador Royal iba a poder salir, pero tampoco podía salir a llevar refuerzos a la llave que estaba haciendo, porque le estaba bloqueando la entrada a dos Dark Templar, muy bien, muy bien, así que se resetea la partida, fijémonos, las unidades de Rey, tiene 61 a 47 el supply, y todavía no puede salir, tiene los Dark Templar ahí, cuidado. Sí, todavía tiene un poco la molestia, no sé si veo mal, pero creo que no hay Dragon Range, me parece, quizás esté ciego, quizás sea el sueño, pero esos dragones no estaban pegando a larga distancia contra las minas, casi estaban a melee, y entendería, entendería, claro, si no hay Dragon Range, porque Rey apresuró esto tanto, el Citadel y luego el Templar Arc, para poder jugar antes con Shadow, el DT Drop, y si no hay Dragon Range, lo entendía por completo, pasa que no lo está haciendo, hace un momento enfocaron el, ahí está el núcleo de Cibernética, el Cibernetic Core, no está girando, esperemos que haya sido error mío, y que en verdad si tenga el Dragon Range, porque pelear sin rango de dragones, la verdad que va a ser insufrible, el Terran empieza ya a formar la defensa, y bueno, la partida que parece que ya se iba a acabar hace un momento, se extiende, el Protoss ya con tres bases, el Terran con dos bases, prácticamente lo que se ve en otros enfrentamientos, pero, luego de un inicio bastante, bastante turbulento, ya tenemos Templars por parte de Reynais. Sí, otra cosa quería decir, estos push que hace el Terran tan tan fuerte, parece la partida ya la pierde el Protoss, la suele destrabar el Protoss, pero en esta ocasión fue tan tan fuerte que dije, no sé cómo lo va a destrabar, y lo pudo destrabar, suelen destrabarse estos push, aunque parezca muy fuerte, en esta ocasión pensé que no iba a poder, y pudo Reynais, así que muy bien, nada, arranca la partida de nuevo, y ni siquiera, me parece que está mejor el Protoss que el Terran en esta situación. A ver, porque de todas maneras ahí, mientras que si es cierto que no hay Dragon Range, Reynais está jugando con una super desventaja innecesaria, lo reviento por acá en el Observer, avanzando bien por ahí con los Goliaths Royal, y cuidadito con perderse ese Shadow, que de verdad ha sido el Shadow de la salvación, por el momento para Reynais, si no fuera por este transporte, si no hubiera sido por los Bartemps, ya Reynais estaría en demasiados problemas, parece que está a punto de ejecutar, ojo, por ahí los Storms, primera, segunda Storm, van a caer dos, tres, 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 otro más, no tiene energía, se retroceden por acá los High Templars, utilizando muy bien ahí la distancia para lanzar a los Storms, desde el Hayden, Royal se mantiene, parecía que quería salir a tomar una tercera, parecía que quería salir a pushar incluso, pero por ahora contiene Reynais ese ataque, por el momento, alistando a Reynais, jugando a cuatro Factories, mientras que por parte de Reynais, nos vemos que tiene una gran cantidad de Getaways, por eso vemos toda esta cantidad de dragones de refuerzo, y tiene más Getaways todavía, nuestro amigo Reynais, se viene al ataque Royal, la misma población para ambos, y esto no le favorece nada al jugador, pero podría aguantar, pero bueno, es que si le llega toda esa población a Deepa, no creo que Reynais pueda detener. Perdió Reynais ahí, en ese ataque recién que hizo con las tormentas, fue tan vistoso, le salió mal a Reynais, cuando terminó esa pelea, estaban los dos en la misma cantidad de población, y veíamos a Reynais que estaba superando, la población fíjense, están casi iguales, se viene el Terran, y no le fue bien esa jugada, y bueno, hay un Dark Templar ahí haciendo sus cositas. Sí, 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 hay un Dark Templar que está yendo por atrás, literalmente ahí, le acaba de cortar dos tanques de gratis a Royal, vamos a ver si esto es suficiente, pero Reynais es un hueso super duro, le roe, el jugador Terran sigue presionando, mira, todo ese arco de dragones preparado justo para interceptar a los unidos que vayan llegando por este checkpoint del jugador Terran, efectivamente, daño más uno, cuidado por ahí, la torreta la tiene que quitarse, el Lancer Shared de América con el cielo bombing, sí, sí, tiene el cielo bombing, junto con Zelda Speed, se hace con todo, Reynais, cuida a ver si las Storms son favorables, pierde los dos Templars, eso es fun card directo por parte, Reynais, los Zedas alcanzan a Millicom, 3 o 5, cuidado de la Storm, de la Storm, de la Storm, pierde otro Templar, lamentablemente a nuestra amiga Reynais, cuidado porque el Protoss empieza a acelerar el Terran, sigue presionando, la población es muy baja para el jugador Protoss, hay Ur que libera un grupo de Salos, a ver si esto es suficiente porque el Terran no deja de presionar, no deja de apretar, se mata con Zelda, Dios, es que ese espacio es super, super estrecho, Adipa, van Carlos Zelda, avanza con todo Royal, quiere su rematch contra Beast, los tanques, no tiene energía en los Templars, a puntito, a puntito, la partida, no, se le van los Templars, no, perdió la Shea en ese rato, no hay para poder salvar sus Templars, se colocan las minas ahí, adiós a esos últimos puntos de plasma de Ecuador Protoss, el Terran no deja de presionar, no hay tercera de hecho por parte de Royal, parece que ni la necesita, caen los dragones, y esto está puntito de terminar para ese equipo, si, no veo que vengan muchos refuerzos Protoss, bueno, hay solo un tanque, por suerte, la tercera muere, y no hay forma de que la desfuse, viene ahí, viene ahí, bueno Royal, al final, si perdía esta partida iba a ser terrible, Reyn que se pudo recuperar, y la, y la, cuando fue a atacar a esas unidades que vimos que tiró las primeras tormentas, perdió ahí, en ese momento perdió la ventaja que estaba teniendo, o bueno, lo que se veía, un poco de ventaja, y Royal aprovechó y lo mató. Ojito, ahí está, ahí está Jan, parece que ha revivido Cronos, a ver, a Jan le vamos a decir Cronos a partir de ahora, eh, bueno, vamos a, vamos a ver, aquí nos van a poner el momento de replay de Africa TV, y ya luego de eso vamos al grabadazo, a la otra máquina del tiempo, y parece que, parece que Jan, ya, ya Cronos ha abierto la puerta, a ver si, sí, ahí, ahí ya tenemos, con fe, ahí ya está, muchas gracias a ella, muchas gracias por el esfuerzo, y bueno, sí, ahí justo enfocarnos en lo que bien comentaba Deepa, ahí en las Storms, lanzó muy buenas Storms, pero es que luego pasar con los Dragoons, eh, no, eso, creo que se ha ido quedando muy atrás ahí, ahí Reyn, y bueno, fue, fue tremendo, fue tremendo ahí como el Protoss ganando poquito de tiempo, pero al fin y al cabo no pudo frenar por completo el push de Royal. Sí, no, eh, bueno, es un poco lo que se dijo, ¿no? Después si podés pasarme el link de, es el mismo link que tenía, pero no, 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 es otro, es otro, es otro, Ah, pasamelo, pasamelo. Sí, apenas puedo, porque ahorita si mueve el mouse, se cae toda la máquina del tiempo. Dale, dale, ahora, 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 ahora que termine, sí, sí, ahora, ahora que termine. Y nada, el enfrentamiento queda así, tendremos un rematch entonces de Royal contra Beast, a ver si Beast vuelve a ser la heroica, que le funcionó una vez, pero va a ser otro mapa, va a ser otro Royal más despierto, más enfurecido, viene de reventar a Reyn, nada fácil, pero lo reventó, y nada, y vamos a ver ese rematch, ahí la partida llegó al minuto 16, muchos pensábamos ya que iba a acabar en los primeros minutos, pero no, Reyn se dejó las partidas hasta el minuto 16, ahí, reventando con todo, Royal hizo un target fenomenal a esos High Templars, los tanques tal vez atacan de primera a los Dragoons, pero vimos que reventó a esos dos Templars prácticamente al mismo, al mismo tiempo, así que, bueno, vamos a, vamos a retroceder un ratito, ahí luego, luego Deepa, me avisas cuánto va el, cuánto va el timer que nos van a poner, dale, yo lo estoy viendo desde, desde casa, del VLC que no tengo sonido, no sé por qué, 5 minutos, vos ves el timer, yo veo la partida, bueno, si puedes pasarme el link en algún momento para verlo ahí, si, si, lo estoy copiando, lo estoy copiando Deepa, un segundito, dale, dale, sería bueno que tengas el, sería bueno que tengas el Whatsapp ahí en la combo para que, para que puedas verlo ahí, es que abrir el Discord y todo a mí se, se me hace un medio un problema, pero bueno, ahí ya está, ya te lo pasé. Dale. Hoy, 8 y 37, 6. Bien. Vamos a ver la última partida, ya se fue Reign. Entró Barrax primero y ahora Viz contra Royal, eh, veremos, 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 hagan sus apuestas. Lo estamos viendo en Churren, 4 minutos, 40. A ver. Acá, justo. Justo aquí voy a poner la máxima calidad. Acá. Y esto deberíamos poder verlo aquí. Ah, bueno, y ahora es unido, claro, a ver. Ah, ahí, creo yo, claro. Listo, esto acá, y listo. Creo que el sonido está un poquito bajito, pero ya lo subo acá dentro, ¿no? Ahí. Bueno. A ver, como viendo, ahí está. A ver, cuidado porque me he olvidado esto. Cambio acá, actualizar, cambio aquí, listo. Bueno. Malabares que hay que hacer ahí en el OS y tal, pero ya recuperamos. Kronos ha despertado, así que gracias, Jan. Muchas gracias. Qué bien, ahí la experiencia de Yu. Yo, como no casteo tanto, no tengo la agilidad que tiene Yu en hacer todo al mismo tiempo. De hecho, a veces que casteo a la ESL me salía el sonido de escritorio, un mensaje de Facebook. Cosas así, falta de experiencia en el casting. Así que bueno, vamos a tener la última partida. ¿Qué esperas? ¿Le volver a plastar Beast? Yo no sé si la va a tener tan fácil esta vez. Es una buena pregunta, es una buena, buena, buena pregunta. De todas formas, no hay que dejar de lado el factor de que es un versus one. Es al mejor de uno. Así que si Beast y el enjambre quiere tener a alguien más, tiene que meter turbo a todo lo que da Beast. Ahora, la situación, no creo que le vuelva a salir la misma estrategia. Lo repito, va a cambiar el mapa, va a cambiar otro Royal. Viene súper agresivo, viene súper furioso. No por nada ha hecho lo que le ha hecho a Rain. Ver que Royal te juega con Double Factory no es de todos los días. Salió victorioso, pero le ha costado. Repito, no es de todos los días que Royal juega así. Y se nota, se nota que ha querido venir a muerte contra Rain. Y ni mucho menos ha buscado una partida late game. Aquí el objetivo de Royal era matar sí o sí al Protoss con esto. Y para mí, por mi parte, un Royal un poco furioso, más de lo normal. Así que a Beast, lo sé, yo creo que a Beast le va a desatar toda su furia. Va a empezar ahí a reventar la muerte. Y de hecho, no me sorprendría si es que Royal intenta un Proxy 8 Racks para su enfrentamiento contra Beast. Personalmente, Deepa quisiera que gane Beast, pero parece que Royal ha despertado. Yo no creo que haga un Proxy ahora, porque creo que lo hizo... Bueno, no fue tan Proxy, pero hizo el 8 Racks ya la partida pasada. Hacerlo de nuevo. Ah, sí. Bueno, puede sorprender. Si no lo hubiese hecho, quizás te diría. Pero dos veces lo mismo y encima que le fue tan mal. Me parece ya como un tema de Kabbalah, ¿no? Tipo, bueno, me salió tan mal la otra vez, no lo voy a hacer de nuevo. Solo por eso nomás. Pero bueno, no sé qué hará Royal. Podría jugar como juega él y listo. No hacer nada raro, intentar ganarle como una persona normal. Fue campeón del ISL, no tiene por qué hacer cosas extrañas contra Beast. Un juego estándar y ver qué pasa, ¿no? Veremos, veremos, veremos. Y si entra Royal, al entraron dos Terrans. Que ya hay muchos Terrans. Nada, Deepa, si me puedes avisar cómo va el tema del timer, porque ya no tengo el esto. Va a 56. Lo puedo sacar un ratito antes, así tratamos de... No sé, ahí vamos, solo quiero enfocar nada más el draw de los Dark Templars ahí de Reign. Que fueron al final, fueron tres Dark Templars los que le hicieron la partida al aguante al jugador Protoss. Mientras que, bueno, el Terrans vio el draw, pero claro, es que imagínate ver Dark Templars así. Reign la podría haber ganado, ¿eh? La podría haber ganado, ¿eh? Reign la podría haber ganado. Después de que se liberó del push y todas esas cosas, la podría haber ganado. Se equivocó más adelante de nuevo y ahí sí. Es como que resetió la partida. Porque tampoco está expandido el Terrans, se expandió rápido a las tres expansiones. A 11 segundos, 10. Se expandió rápido a la tercera el Protoss. Creo que la podría haber ganado, pero no la ganó. A ver, 3, 2, 1 y 0. Ya termina el timer. Dos segundos. Dos segundos. Creo que no estoy adelantado yo. A ver. No, no puede ser. A ver, tú comparan ahí, ya no puedo ver tu pantalla. No, estaba dos segundos adelantado yo, me parece. A ver, ahí está Beast. Y ahí está Royal. Esperá que lo trae. Se está calentando las manos. Estoy adelantado yo. Voy a ponerle pause. A ver, ponelo vos. Creo que me puedo adelantar un segundito, no sé si. A ver si de algo sirve, a ver si de algo sirve. Sí, me parece que voy a frenar yo un segundito. Y ya vamos a estar exactos en el mismo lugar. Ahora que empieza el conteo regresivo, ahí lo calculas, entonces. Bueno, vamos a tener el final match. Un rematch de Royal contra Beast. Ya se han enfrentado en el primer versus. La victoria fue de Beast en aquel momento. Pero ahora, lo he dicho, cambia el mapa. Cambia un Royal totalmente distinto. Beast volverá a hacerla, ¿no? Se le cumplirá el sueño. Un segundo. Pero vos tenés que frenar. Sí. Frenalo un segundo vos. Y ya más o menos estamos. A ver, uno, cero. Ya se tiene un poco frenado mucho. Es que ya va a empezar la partida. A ver, ahí. A ver, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Arrancamos la partida igual. Bueno, si no arrancamos la partida. Ya estamos todos sincronizados. Y lo estamos viendo en este final match de esta última formada de la ronda. La 24 de la ISL lo estamos viendo a Royal. ¿Dónde lo estamos viendo? Abajo a la izquierda. Y arriba a la derecha a Beast. Nuevamente, ambos jugadores están muy alejados. Royal no va a hacer chi. Porque si hace chi de nuevo, después de lo mal que le fue, es imperdonable. Vamos a ver si Beast hace algún ataque rápido. Recordemos, todo lo que intenten de hacer rápido los jugadores ahora no va a ser tan efectivo. Porque es tan lejos, ¿no? Entonces llegan a las unidades un poco más tarde. Así es. Ahí creo que no se han explotado bien. Me ha reventado el timpon. Ahorita el sonido le ha puesto a FUN. A ver si es la disculpa del caso. Solo no sabía que le había puesto el sonido. Pero nada, vamos, vamos, vamos a el... Vamos al final match. Enfrentamiento decisivo. Tenemos ubicaciones en diagonal. Lo cual esto nos da a entender que las distancias van a ser súper, súper alejadas. Vamos que sale ya Royal a colocar ese supply de pot. Vamos a tener una especie de barricada. Y por parte de Beast, bueno, por lo menos, ya no sé ya con ese spawning pool. No es over pool. Vamos a tener el 9 pool por parte de Beast, te entiendo. Bueno, y hablando un poco, creo que en este desil todavía no tuvimos una partida larga. Salvo un Terran versus Terran de Moe contra el otro chico. De puta, las partidas fueron medio cortas. Yo, tipo, estoy pensando en retro. Estamos ahora en retro. Ninguna partida muy extendida. Así que, bueno, vamos a ver. Creo que el día que yo no estuve hubo alguna partida larga. Veremos, veremos qué pasa. Ahí vamos a hacer el truquito a Beast y ya se va a expandir. ¿A cuánto? ¿A los 11? ¿O se va a scautear? Algo raro va a ser, ¿eh? Scouts. Yo esperaría que fuera el scout. ¡Ya está el spawning pool! ¡Uy! Va a atacar rápido. Va a hacer un rush, parece ser. Bueno, veremos, veremos, veremos. Ahí está buscando Royal. Y bueno, Beast, que va a hacer un rush, va a tener que caminar bastante porque están muy lejos los jugadores. Pero bueno, ya lo va a encontrar, ¿eh? Fíjense que está yendo el drone a donde tiene que ir y cuando Royal vea el drone, va a decir, ¡Hm! Se me viene el Zer rápido. Ya salen los Zerlings. Y esto es lo que decía ahí, ¿no? No va a ver la salida de los Zerlings, sí. A ver, Beast, 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 tiene que salir ya. Pero ya lo huele. Joder, va a matar también el ACB que está construyendo por ahí el Supply Depot. Mientras más tiempo le muere en construye ese Supply, no lo va a poder reparar ni mucho menos. ¡Cinco! Bien bonito ahí por parte de Biosada de Marine a poner las órdenes, pero ese Supply se ha retrasado en la construcción. Los Zerlings están yendo en camino. Y parece que alguno... ¡Ahí está el kill por parte de esos Zerlings! Acaban de matar al ACB Scout de nuestro amigo Royal. Bien jugado por parte de Beast. Vamos a ver qué tanto consigue el jugador Zer. Porque esos Zerlings contra dos Marines, si hay a seguir reparando, debería ser más que suficiente. A no ser de que Royal se deje a la defensa que por ahora se alcanzó a defender a las justas. ¿Eh, Deepa? Sí, no lo podría estar calculando. Fue malo de Beast haber hecho un Rush que no pudo hacer daño. Pero se llevó dos drones, el del Spout y el que estaba preparando, el que estaba fabricando el Supply Depot. Así que mal no salió. Vamos a ver ahora cómo evoluciona Beast. Supongo que van a sacar Mental Isle rápido porque está saliendo el Lear. Creo que empezó a salir el Lear antes que el segundo Hatchery. Bueno, vemos ahí segundo para Royal y ahí expandiéndose. Ahí acechando con los Zerlings. Ya hay un drone, el transfer de un drone. Y bueno, mucho drone no tiene porque agilizó los Zerlings. A ver si puede entrar ahora el jugador Beast. Va ganando 2 a 0. Que se llevó 2 SCV. Así es, tenemos evolución a esa Lear que ya debería estar a puntito de explotar. A ver, minuto 4, un poquito más. Y bueno, felizmente también por parte de Beast, el hecho de este Nightpool tampoco es que le haya salido extremadamente mal. Al final de Jacobo tampoco es que le haya hecho daño al Terran. Pero de cierta manera no ha perdido los Zerlings. Mantiene una tecnología bastante rápida por lo cual podemos ver. Y mientras que ya va a tener este Spire con Mewtiles un segundo Extractor. Podría intentar algo que en su momento Shine no hizo. El día de ayer, si no mal recuerdo. Fue que a Shine no le salió este tipo de juego con Spawning Bull primero. Para apresurar Mewtiles. Y bueno, vamos a ver si Beast lo consigue. Lo que pasa es que Royal de todas formas ya se va alistando. Tenemos una base natural totalmente barricada. Sí, sí, tenemos más Zerling. Pensé que iba a ahorrarse larvas o cuando siquiera minerales para esas Mewtiles. Pero haciendo más unidades de Zerling. Bueno, oye, si tenemos Mutalindipa podría ser bastante peligroso para el Terran. A Zerling. Ahí vemos el gas y el mineral. Parece que... A ver si lo llega a recuperar. La idea es que lleguen a 600 los dos juntos. Supongo, ¿no? Para que salgan los... Pero está en Supply Bloque. Estaba haciendo Overlord. Bueno. A ver, a ver. Todavía no está el Spire. Hay que prestar atención en la base Zerling. Cuidado que, bueno, hay Marines y Médicos. Se tiene que defender de alguna forma. Beast Mini en la cantidad de Zerling que tiene. Ahí está. ¿Ves? Ahí se atrasó un poco. Salen algunos Mewtiles, pero no le alcanzan minerales. Raro que lo están haciendo Zerling, ¿no? Aparte de la cantidad de minerales, es que también el uso de las larvas. Porque normalmente ves a los Zerling guardar larvas para exactamente las 5 o 6 mutas. Y vemos que ahora le da lo justo. Ahí vemos que cada larva que sale intentará meter una Mewtiles que va luego llegar a la base del jugador Terran. A minuto 6 casi ya del enfrentamiento, explosión en las primeras unidades aires del jugador Zerling. Mientras que el Terran ya por su parte tiene torretitas por aquí y torretitas por allá. Jugando a doble racks con barricada en la base natural. Y un búnker en la base natural, por cierto. Que no olvidemos que la estructura del búnker le da un poquito de rango por ahí a los Marines. Por lo cual, quizás esto le debería servir para aguantar lo que debería ser ese primer harass de parte del jugador Zerling. Ahí cuidado con elevar la racks. Se le acaba de abrir la puerta al Zerling. Cuidado que hay mucho Zerling. A ver si se cuelan los Zerlings. Cuidado esto, es peligroso. Ven ahí esa mancha azul. Está lleno de Zerling. A ver si intenta hacer algo raro o beast. Bueno, vemos los Mewtiles que están llegando lento. Por lo que habíamos dicho, no se había gastado mucho menado. Y de nuevo la Queen Ness tan rápido. Está a dos hatches y ya quiere ir a Hyde. Raro, raro. Bueno, esta vez hay solo dos Queen Ness. Hay solo una Queen Ness, digo. Sí, bueno, raro para beast. Porque, bueno. Tenemos un scan en la main. No hay nada raro por el momento. Pero debiera mandar un segundo scan en la base natural. A ver si lo hace nuestro amigo Royal. Romposicionada en la base natural. Por parte del Terra tenemos construcción de tercer racks. En este caso. Ya tenemos el Control Tower. Un buen Terra en Starport. El ataque con Mewtiles comienza por la parte inferior. Recordemos que hasta el momento Beast no ha conseguido ningún daño. Por ahí el Maddox. Casi que lo hubiera podido salvar. Pero bueno. Al menos un Maddox le regala los cortesía de Royal. Y bueno, repito. Y es que el Terra no ha recibido daño en la economía. Es decir, no ha perdido trabajadores como tal. Con este primer juego con Mewtiles. Me parece que el objetivo de Beast. Es hacer un contain nada más. Con este Mutaling. Si es que Royal sale. Pues se lo va a almorzar con el Mutaling. Pero su objetivo al fin y al cabo. Es apresurar de tal manera. Una seguridad económica. Para llegar a tener este Defiler. Con Lurkers Incoming. Ahí de hecho Royal está buscando una tercera. Tercera que no existe. Pero te esperarías así de rápido. Un nivel 3 de tecnología. Solo dos bases. Aquí Beast. Bueno. A ver si le sale. 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 Sale en Wraith. No. Valkyria. Me parece la salida. Y salió de la primera Valkyria. No hay mucho Mewtiles. Cuidado. Se deberían quedar un poco ahí con los Marines. O cerca. Para no perderla. Como en la partida pasada. Los Marines ahí que están bastante regalados. Pero parece que no quiere ir a atacar Beast. Fíjense que en esta partida Beast no está haciendo daño. A diferencia de la anterior. Que lo vivía haciendo poking. Se lo llama. Al Terran esta vez. No se llevó prácticamente Marines. Solo un médico. Y poco. Cuidado que sale el Terran. Y lo que quiere hacer Beast ahora. Es que le salga el Adrenaline. A los Serling. Vemos que tiene mucho Serling. Y el Adrenaline le va a ser de bastante utilidad. Sale el Terran. El Terran me parece que esta vez está en ventaja. Y. ¿Qué le va a hacer? Una emboscada a Yu? Y podría. Podría buscar una emboscada en el centro. Ahí para eso acaba de mandar un Serling de reconocimiento. ¿Saben dónde están las unidades del Terran? Vamos a ver si busca o no el enfrentamiento. Justo. Bien bonito. Por eso el Serling acaba de detectar la mancha enorme. El Serling que está por la izquierda. Tiene que retroceder. Royal corre. Pero retrocede. No quiere retroceder. El Terran viene a muerte. El Terran viene a muerte. Cuidado por ahí. Esas vaquires han retrocedido. Justo para interceptar a las Miotales. Y que no genere daño. El jugador Serling es el que retrocede. El jugador Serling es el que se manda a poder retroceder. Cuidado por ahí los huevos. Y mire esa ubicación. Cuidado porque no pudo hacer mucho. Que digamos. Ingresos a los Marines. Cuidado. Bies. 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 Se regalan las Miotales. No puede ser las Miotales. El jugador Terran haciendo un tremendísimo daño. Y los trabajadores se están dando de recada. Habían por acá las unidades del zone. A ver si funciona el Dislooker ya. Se podría llevar por acá Hadra al Disden. La parte superior. Si no hay Hadra al Disden. Llévate el Hadra al Disden. Llévate el Hadra al Disden. No lo ha roto. No lo ha roto el Hadra al Disden. Las Miotales parece que alcanzan las estructuras. No salvó muchos drones. Pero al menos salvo las estructuras. Si se mantiene con la tecnología intacta el jugador Serling. Se salvó bastante bien. Obvio que el Terran hizo un tocaso de daño. Pero se salvó bastante bien el Serling. Prácticamente no perdió unidades ofensivas. Perdió algunos drones. Yo pensé que se le venía la noche. Pero la noche mal al Ser. Bueno, sigue vivo el Serling. Va a tener crackling tecnología a nivel 3. Vamos a ver cómo aprovecha esto. Miren, ni el Sanger Colony perdió. Funcionará esto. El Terran ya está muy advertido. Segundo a Bunker. Tenemos el Sainz Diesel. A ver si Bids consigue lo que Shine en su momento no pudo. Cada vez el Lurker es bastante gratis. Tenemos el Shears atacando a larga distancia. Si con esto Royal defiende. Debiera, bueno, alcanzarle. Si es que vienen las mutas a querer tarjetar del tanque. Para eso tenemos a las Valkyrias. Por acá se aproxima al Defiler. Es una Defiler muy lenta. Así que le debiera dar tiempo a Royal de poder alcanzar a defenderse. Debiera. Pero vamos a ver. Ojo porque tenemos Shears Modos. Dos Marines que corren. Persiguen por ahí. Finalmente esos Lurkers se entierra ya. Cuidado. Royal se pierde un par de Marines. La partida está muy tensa. Tipo al minuto once ya. Sí, tensísimo. Tensísimo porque el Zer no tiene tercera. Si el Zer no hace algo interesante ahora, pierde. Consume. Así que bueno, vemos a ver. Y el Terran ya de ser ahora. Ya debiera tener ahí. Se está recuperando el Terran. Arly radia por acá al Defiler. Ingresa a los Zer. Y en otro Darza. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se demoró mucho con el Darza. Ha perdido bastante Zer. Llega un segundo Defiler. El jugador del Zer que avanza con el Lurker. Tiene para comer. Sí, ahí tiene para comer el Defiler. Ingresa a los Zer. Consume. Consume. Yam, 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 yam. Ahí está sin energía. Avanza un poco más Beats. Avanza un poco más Beats. Aquí el Zer. Esto es un Olimbo Bintan cual. Lanza bien. Ahí es el Darksman. Es el Lurker. Cuidado porque hay un Fireball dentro del Bunker. GG por parte de Beast. Y gana Royal. Gana Royal. Pobre Beast. Ah, no le salió. Bueno, dos Terran tenemos. Y a limpiarse los mocos. Te veo la primera sorpresa de esta ronda. Primera y última sorpresa de la ronda 24. Que es pasando Barracks de primero. El Tier 3. Y ahora el Tier 1 pasando de segundo. Nuestro amigo Royal. Que clasifica. Y ahí va a ser el grado de Barracks. Pero Beast no se le dejó nada fácil. Eso sí, eh. Que le haya ganado la primera. Debe estar súper amarguísimo Royal. Ah, cómo está el pelo. Pero bueno. Ahí está Deepa cumpliendo. Eso es Deepa. A ver, está necesario mucho retorno. Luego puse bajo al volumen. Ah, cómo anda el pelo. Y ahí lo prometido. Ahí. Miren. Está largo el pelo, eh. No se la esperaban esta. Para celebrar que pasa Barracks primero. Viene ahí por Barracks. A ver ahí. Creo que no te estoy escuchando, me parece. Algo toque. No estaba hablando por el tema del retorno, pero... Ahí a ver si me escuchas. ¿Hay retorno? Se escuchó un poquito de retorno, pero... Ahí está, lo puse muy bajo. Ya llegan los comentarios. Ahí está. Bueno, ahí hay tus fanáticos. Tus fanáticos te hablen. A ver, puedo los auriculares de nuevo. Nada, cumplí. Y ahora parezco Tarzán con traje, pero bueno. La idea quizás algún día sea Jesús, ¿no? ¿Quién sabe? No lo podemos auricular ahora. Así puedo escuchar. Nada, pasó Barracks primero. Y estamos muy felices desde Starcast TV. ¿Qué lo veníamos esperando hace tanto esto? Barracks y Royal. Dos Terran. Así que se va a llenar de Terran de nuevo. Vamos a ver si los protos se transforman en Terran Killer, ¿no, Yu? Efectivamente, efectivamente, Deepa. Ah, yo ser Yu. Tú ser Deepa. Y vamos a... Nada, con esto ya terminamos la sesión del día de hoy. Con esto ya cerramos la ronda 24. Y el enfrentamiento de Barracks fue el que más me sorprendió. Bueno, hasta el momento. Nada, con esto ya tenemos completa la ronda 16. Vamos a hacer un poquito de tiempo en lo que luego nos muestran, pues, finalmente, lo que es la fecha para la próxima ronda. No olvidemos que ahora las fechas son martes y... Martes. Lunes y martes, en principio. Sí. Sí, sí. Antes no estaban las fechas, ahora parece que están. Así que, bueno. Bueno, después eso lo voy viendo sobre la fecha. Vos me vas guiando, Yu, porque sabes que soy un poco colgado. Así que, nada. Feliz que pasó Barrack. Lamentablemente, demasiado Terran. Pero hay muchos protos, así que yo me voy a divertir. Más allá de lo que le decía de que hay muchos protos, los protos están bien. Así que no vamos a ver a Terran destrozando protos así muy easy. De hecho, yo creo que los protos que tenemos le ganan a los dos Terran que pasamos hoy. Así que, bueno. Veremos, veremos, veremos cómo sigue esta ASL. A ver, ¿qué estoy viendo? ASL 5 estoy viendo. Yo digo, uy, pasó Stork primero. ¿Qué pasa acá? Estoy medio atrasado. A ver si todo el ASL 17, cómo quedaron las posiciones. Por acá diciendo, estoy feliz mucho Terran. Sí, la verdad. Yo soy main Terran, pero no soy tan fan de que haya muchos players de una raza. Y más cuando es Terrans. Porque más allá de que hay bastantes, el tema es que también vamos a estar comiéndonos unos TBT. Casi que seguro. Y recuerden que ahora es al mejor de tres. Entonces, como que por ahí como que no me agrada mucho. Yo no soy fan del TBT ni mucho menos. Y bueno, también esto con el agregado y con la esperanza de que ni los Zerg ni los protos se encuentren varios en un solo grupo. Esto ya dependerá del sorteo. Esto es netamente random. Vamos a ver quiénes caen en qué grupo. Así que, nada. Ahí lo vi a Shuttle, me había olvidado. Está Shuttle. Porque ese no estuve yo. Shuttle, yo creo que a Royal le puede ganar al Royal de hoy en día. Bueno. Si alguien me dijo ahí que parezco a Zorin. Yo creo que sí, parezco a Zorin así. Nada. Alguno que quiere que vuelva a Larva. Terran versus Terran de 30 minutos. Recuerden que el Terran versus Terran, el elo del Africa TV. Es muy divertido y mucho más rápido generalmente. Pero bueno, al ser Best of Three, alguno se puede hacer medio largo. Efectivamente, efectivamente. Por eso el TBT acá en el Best of One era un poquito más entretenido. Forzabas a que incluso podrías tener partida de 5, 10 o 20 minutos. Pero ya en el Best of Three ahí vamos a ver qué tanto cambió la cosa. No olvidemos también que vamos a tener los otros mapas. Nos falta ver este mapa de Troy. Troy SE, que es ese mapa que tienen los asimiladores para bloquear. Y ahí podremos ver cositas interesantes. Y bueno, nos falta, creo que me falta algún que otro mapa. Pero ya lo veremos para esta ronda de 6. Bueno, esperamos que esté bastante divertido. Vamos a esperar sorpresas. La ronda de 24 la verdad que ha estado bastante calmada, bastante tranquila. Con solo sorpresas del día de hoy. Y a la espera, a la espera de la ronda de... A la ronda de 6. Por ahí, a ver si nos sueltan por acá ya el... El calendario ahí para lo siguiente. Sí, sí, vamos a ver. Eso está bueno para si lo puedo visualizar y memorizar. Nada, ¿qué te pareció la ronda de 24, Yu? Pues lo dicho, bastante, bastante calmadita. Solo el grupo F que puso un poco turbulenta la cosa. Pero bastante calmado. Pero para mí, en general, ninguna sorpresa. Ahora nada más el grupo F. Pero luego lo demás, casi que cero sorpresas. Buenas partidas, eso sí, no lo voy a negar. Pero me hubiera gustado que sea más sorpresivo. Quizás alguien dando el batacazo, como quien dice. Pero bueno, así ha estado. Así ha estado la ronda de 24. A mi parecer, ¿a ti qué te ha parecido para ti la ronda de 24, Yu? Me gustó, me gustó porque me pareció todo acorde a lo que tenía que pasar. Royal, que sabíamos que le podía pasar lo que le pasó. Ren, que también sabíamos que le podía pasar lo que le pasó. Igual Royal pasó, ¿no? Pero no está siendo muy constante con su juego. Tiene algunas recaídas. Pasó finalmente ahí al final. Pero el resto sí, todo bastante precible, todo bastante bien. Y las partidas estuvieron buenas. Siempre digo, lo bueno es ver si alguno de los jugadores que está abajo puede subir. Y bueno, Badrax es el candidato, el candidato. El jugador que pudo traspasar la barrera en esta DSL. ¿Qué pasó primero? Así es. Bueno, solo tenemos tres Serge esta temporada. Los Zetas, desde la caída de Queen, ya los Zetas tan tristes. Smokey Hero Action son buenísimos, buenísimos, buenísimos. Pero no son muchos. Son muy machos, pero no son muchos. Son tres Serge y cinco Protos, que son señorones Protos. Y bueno, aquí, bueno, si pudiera hacerse una alianza entre Serge y Protos para reventar Terras, la verdad que me agradaría. Así tendríamos algo más justo, ¿no? Serían tres Serge más cinco Protos, son ocho players versus ocho players Terras. Tarea interesante. Nada, aquí, por cierto, estoy señalando el tema de la fecha del sorteo de los grupos, que va a ser este once, o sea, la próxima semana. Y recuerden que esta semana solo es el sorteo. Sé que no tendremos la ronda de 16. Hay como una especie de descansito de esta semana. Solo es el sorteo. Y ya retornamos de aquí a una subsiguiente semana con la ronda de 16. Pero de todas maneras, estén atentos. Vamos a estar ahí publicando el tema de los grupos, cómo se ha ido el sorteo. Apenas tengamos los resultados. Y nada, a esperar la ronda de 16 de aquí a un par de semanas. Nada, Deepa, ahí con la expectativa de lo que tendríamos a futuro. Ahí está, sí, sí, sí. Bueno, algunos ahí dicen Solki candidato. Para mí el menos candidato, el que menos aportaría es a Solki porque acaba de ganar, ¿no? Creo que gane dos veces seguidas y... Obvio que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Yo los veo de candidato a los protos, ¿eh? A los protos que están jugando muy bien. P su vez, no. Shattel no lo vi jugar. Mini que entra. Solo 3 Zed, Gai. Dios mío. Bueno, esperemos que le vaya bien a Hero Action y a Solki. De los Zed me gustaría que gane Action. A ver si se pone las pilas. Creo que está un poco más abajo que la ISL pasada. Pero bueno, nada, ahí está. 3-8-5. Así es. Nada, con esto nos despedimos. Vamos a estar atentos a los resultados del sorteo. Que va a ser, repito, este día 11 en Corea. A las 7 de la noche en Corea. Pero será a las 5 de la mañana ahora en Perú. Y nada, apenas tengamos los resultados los vamos a estar publicando. Y luego a la espera de la ronda 16. No se olviden de estar atentos. Suscríbanse por aquí al canal de Storycast TV en Español. Que es donde están resubiéndose los videos. Luego, luego. Repito, si hay problemas con la calidad del video es por tema de YouTube. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Pero de todas formas, como siempre, muchas gracias. No olviden dejar ese like. Y nada, y para últimas palabras antes ya despedirnos. Hay que saludar a tus fans. Bueno, ahí saludarlo a todos que quieren que quede con el pelo suelto. Rob Raff, Alda Meva, Zedragon, H. Patrick's, Dijon Starcraft. Mucha gente está, ¿eh? Daryl Bossa, Tinky Winky. Bueno, ahí todos que quieren ser saludados. Juanpa, segundo. Gracias a todos por estar ahí. Cada vez tenemos más gente. Y eso está bueno, ¿no? Porque arrancamos medio con poquita gente. Ahora cada vez se van sumando más. Así que un saludo a todos. Gracias por estar. Nos vemos a la tarde en la retransmisión por Starcast TV. En la plataforma roja, como le diría Yu. Y bueno, agradecerles a todos. Muchas gracias, nos vemos, nos vemos. Que tengan un bonito día. Nos vemos para una próxima transmisión de la Ronda 16. Nos vemos, chao, chao.